países, todos esos gobiernos para que nos ayuden y nos puedan dar el derecho que en realidad nosotros merecemos. También a las personas no indígenas, organizaciones que nos han apoyado, agradecerles y que los ilumine para así nos puedan seguir apoyando para nosotros recobrar nuestros derechos que nuestros ancestros nos han dado. Así es que hoy muy agradecidos nosotros como oficiones de Costa Rica que ustedes estén acá con nosotros y pedirles así hubo que el día que regresen a sus hogares que los tengan con fuerza y fortaleza y que todo les salga bien. Gracias. Gracias Soldemar, creo que nos hemos llenado de esta energía de esta mañana. Así que por respeto a los que ya estamos presentes en esta sala, vamos a dar entonces inicio a la actividad del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno y a cada uno de ustedes por su anuencia y poder estar en la hora indicada, según tenemos entendido que debemos iniciar a las 8 y media, pues gracias a ustedes que ya están y por respeto a ustedes pues vamos a darle inicio. También a las personas que nos están llenando. Gracias. 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 Amor. Gracias. El señor Donald Rojas. Bueno, buenos días a todas y todos. y efectivamente ayer fue un día muy intenso y al final de la tarde ya todo el mundo estaba agotado, pero fue un día muy provechoso, hubo en la mañana la parte de investigaciones, propuestas, principios, elementos importantes y por la tarde experiencias concretas que complementaron esas preocupaciones que surgieron durante la mañana. La idea de esa presentación, si bien está titulado con los 21 años de experiencia de Costa Rica después de haberse ratificado el Convenio 169, pero en realidad nuestro propósito, no solamente como Mesa Nacional Indígena sino como las regionales mismas, y espero lograr ese propósito, de que tomemos conciencia colectiva, uniforme del verdadero sentido, el verdadero principio que nos convoca el Convenio 169 con el tema del consentimiento libre, previo e informado y la consulta y la participación como los elementos básicos de este esquema. La idea entonces, ayer durante todos esos días de trabajo, el tema del CPLI ha sido prácticamente el tema que ha surgido durante todos esos debates, como el punto importante de todo esto, pero yo siento y con la experiencia que hemos visto en muchos países, que todos nosotros somos expertos en el tema de consulta, más o menos, pero al final del día, cuando se va a hablar de la consulta, todos tenemos una figura de la consulta diferente. Y lo peor de esto es de que muchos de nosotros como dirigentes, a pesar de ser expertos en ese tema, aceptamos, tal vez por una cooperación o por cualquier recurso, aceptamos cualquier cosa y dejamos de lado los principios de la consulta. Y eso viene creciendo cada vez más, porque en principio los gobiernos veían a la consulta como lo peor, que habían aprobado hace 21 años o 23 años en Ginebra, en la OIT, que nos dieron cuenta qué significaba eso, y indicaron pues que la consulta era un cuello botella, que era el nudo en contra de los procedimientos indígenas. Sin embargo, ha pasado el tiempo y hoy más bien son los gobiernos los que están hablando de consulta, son los gobiernos los que están ahora emitiendo reglamentos y leyes, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que la consulta finalmente para ello va a ser un procedimiento mucho más fácil. Y luego vamos a ver por qué, porque probablemente si el tema de la consulta estuviera mucho más clarificado en las instituciones o en los países, pues muchos de los problemas con las hidroeléctricas, etc., pudieran ser solucionados más rápidamente que como está, digamos, en este momento. Entonces, en ese sentido, la idea con esto es, a partir de una experiencia concreta de lo que hemos venido desarrollando aquí, es rápidamente examinar esos principios, los alcances y etapas que uno mínimamente venía haciendo, y sobre todo, como ayer se mencionaba, hay mucho interés de establecer protocolos, normas, reglamentos, leyes, y todo lo hablamos, pero yo creo que todos no tenemos claro exactamente qué puede implicar en cada momento. Y pues hay experiencias ya en algunos países que en su momento se dijo que eran muy buenas, pero que luego que ya se emitieron, se dieron cuenta, o nos dimos cuenta que esos reglamentos han disminuido más bien derechos. Entonces vamos a iniciar con esto. En el caso de Costa Rica, la parte introductoria, pasamos, no vamos a detenernos mucho ahí, porque ayer la compañera Magali hizo una presentación y hizo una presentación de los pueblos indígenas, y solo ubico que Costa Rica, como en todos los países latinoamericanos, todo el país era propiedad de los indígenas, y aquí mismo donde estamos es una región huetar, y de hecho Cariari, que está puesto el nombre del hotel, es un nombre indígena, por supuesto que no paga nada por esos nombres, eso es otra parte que estamos hablando, muchos hoteles tienen los nombres indígenas y sobre todo huetares, pero no reconocen, digamos, estos conocimientos o estas propiedades intelectuales. Pero bueno, eso es otra tarea. Y finalmente, después de mucho tiempo, a partir del 50 en adelante, se empezaron a emitir algunas resoluciones jurídicas que vienen a reconocer territorios, y resumo básicamente que ya es hasta el año 77 que se definen primero 22 territorios, ya con un decreto ejecutivo a partir de la ley indígena, y se reconocen entonces estos 22, posteriormente, dos años después se reconocieron dos más, entonces son 24, pero ahora le vamos a decir por qué eran 22 y después 23. Y cada… la ley indígena también habla de que cada territorio tendrá un sistema, digamos, de administración, y un reglamento que… y una ley que reconoce las organizaciones tradicionales, pero como Magali también explicó ayer, hay un I, ¿verdad?, que dijo, o moderna, si esa parte, esa cualitilla que viene de la ley, es lo que nos ha dado el problema que tenemos de ingobernabilidad hasta el momento. Entonces, en ese sentido, la situación actual, pasamos, se vienen a plantear situaciones muy complicadas, y que hemos resumido básicamente a nivel nacional, en una agenda de negociación con los gobiernos, tanto para el que viene o para el que está, en fin, es una agenda de priorización fundamentalmente, que tiene que ver con el tema de seguridad territorial. ¿Por qué razón? Bueno, porque si bien tenemos una ley que dice que tenemos 24 territorios que están delimitados, etcétera, etcétera, pero como también ayer se mencionó, no es suficiente que se tengan las leyes, eso es un avance en el papel, pero en la práctica no es cierto, porque esas leyes, a pesar de que en el 77 fueron dadas, hoy día, después de ahí, de esa fecha, hemos perdido más tierra que en los procesos anteriores. Entonces, hay una contradicción, o sea, que en lugar de asegurarte las leyes, por el contrario, más bien, hay retrocesos, digamos, en esa ley. ¿Y esto por qué? Bueno, porque no es suficiente con que se haga, a nivel geográfico, una delimitación por decreto o en papel, si antes no está delimitado en terreno, amajonado la seguridad, el saneamiento, en fin, todos esos detalles que tienen que ver en la práctica. Y eso ha hecho entonces que cuando se han dado invasiones territoriales en nuestras zonas y se llevan los casos concretos ante un tribunal, pasan 20 años y no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque no podemos demostrar que efectivamente esa finca es de nosotros, aunque todos sabemos que es de nosotros, pero los jueces, como responden al Estado, pues van a dictaminar que no hay claridad exactamente, o no está fundamentado jurídicamente que esas propiedades, aunque sean colectivas, no están, y sobre todo porque son colectivas, si fueran privadas lo que ellos buscan es que haya un título de propiedad individual, y eso hace entonces que el problema territorial en realidad no esté bien establecido. El segundo tema tiene que ver con el tema de gubernabilidad, como dijimos hay una figura paraestatal, que se llaman asociaciones de desarrollo, que están administrando, el reglamento solamente le da el papel de administradores, pero ellos como en todo caso agarran hasta el pescuezo y dicen no, nosotros somos los dueños, somos los gobiernos y entonces tenemos la potestad de decidir, se olvidan que son eminentemente administradores de un territorio. Entonces en esa dimensión hemos tenido enormes problemas de hace mucho tiempo porque esto está asociado, está en conexión este tipo de estructuras con una estructura estatal que viene de los años 40, de la política indigenista, en donde ustedes recuerdan que antes del convenio 109 estaba el convenio 107, cuyos dos principios fundamentales eran el paternalismo y la subjeción de las comunidades al sistema oficial, en contra de las propias tradiciones. Entonces se creó en cada país un instituto indigenista, se formuló esa política a través de un instituto indigenista interamericano que era el que daba todas las líneas a esa región. Ese instituto ya se, por el mismo movimiento indígena ya se eliminó, pero todavía nos queda en muchos países rezago de estas instituciones coloniales que su única función es la manipulación y es la división en las comunidades para el efecto de que cuando hayan situaciones como por ejemplo megaproyectos, cosas extractivas, etcétera, esas son las que el gobierno pone a trabajar a nombre de ellos para que tengan digamos y puedan demostrar que en las comunidades hay división. Y esto es parte del problema, cuando en realidad no es que exista una división, sino que son gente, pueden ser indígenas o no, que están trabajando con salarios, con presupuesto del gobierno, justamente haciendo un trabajo del gobierno y no haciendo un trabajo desde la óptica, los pueblos indígenas. Yo rescato en esta figura de la asociación de desarrollo tal vez un 30% de los dirigentes de algunos territorios nacionales que agarran la figura de la asociación y efectivamente se hacen una sintonía con la comunidad y entonces van participando. Y aquí de hecho en este taller tenemos varios compañeros y compañeras que son presidentes de asociaciones de desarrollo y que están muy consecuentes con la lucha indígena, pero hay otro grupo que probablemente estarán en el otro congreso que están directamente en la otra línea de división que se tiene de las comunidades. Entonces eso digamos es un elemento importante de tener. Y en este sentido esta institución, como digo, oficial lo está haciendo bien porque la función de esa institución oficial, dice claramente su objetivo, es la integración de los indígenas al Estado Nacional. En ese sentido están correctos. Evidentemente no es… pero se quedaron con el Comendio 107 y no modernizaron al 169. Hay una ley en la Asamblea Legislativa de hace 20 años que se llama la Ley de Autonomía que está ampliamente consensuado, etcétera. Vamos a ver luego las pidencias después. ¿Y por qué no se ha aprobado? Porque esta ley elimina esa institución estatal y elimina la figura de las zonas de desarrollo y se establece en otra estructura tradicional de los pueblos hoy en día. Evidentemente solo por estas dos pequeñas razones no ha sido posible la aprobación entonces en el Congreso. Entonces este tema de la gubernavelia es fundamental. Entonces tenemos el problema de seguridad territorial y tenemos el tema de gubernavelia y eso también ha salido en el día de ayer. La tercera cosa que es importante es la reactivación económica hacia el buen vivir con una consideración de desarrollo diferente, de acuerdo a todo lo que hemos planteado y esto implica entonces una formulación de planes territoriales y en el caso centroamericano y nosotros como parte de esta hemos adoptado de que no es suficiente una planificación de acuerdo a como lo hacen los estados o los gobiernos sino que tiene que ser a través de una planificación propia de los pueblos indígenas. Y nosotros pues tenemos una metodología que se llama los PITCOS, los planes indígenas de desarrollo territorial, que tienen toda una metodología diferente de planificación y que tiene indicadores diferentes de medir el sentido de la vida, el concepto de bienestar, efectos que incorpora elementos culturales que son diferentes y esto tiene que estar incorporado entonces en esto. Pero tiene que ser negociado y consensuado finalmente porque si bien son planes de los pueblos indígenas, tiene que ser financiado por el Estado, que es su obligación, entonces en ese sentido tiene que haber mecanismo de negociación para eso. Entonces el cuarto tema de la agenda es las políticas públicas, evidentemente todo lo anterior no quedaría de nuevo en el papel si esto no se lleva a la práctica y la política pública no es más que las directrices del Estado para llevar la ejecución de estos acuerdos y el contenido presupuestario para que esto se dé. Si no hay presupuesto, evidentemente no hacemos absolutamente nada. En la agenda tenemos el proyecto de la autonomía como el elemento fundamental, digamos, dentro de esto y las comunidades apuntamos hacia ese esfuerzo, porque no solamente es estos dos temas que les hablé, de la modernización del aparato estatal y el cambio de los gobiernos indígenas, sino que tiene que ver con el tema de educación bilingüe intercultural, dentro de esto que tiene que ver con todo el tema del desarrollo económico, el fortalecimiento de las identidades de la cultura, tiene que ver con el tema de los pueblos fronterizos, que tenemos en el norte y en el sur, en fin, está todo el proceso integral tal y como está el Comendio 169. En realidad el proyecto de la autonomía no es ni más que aterrizar el Comendio 169 en la práctica nacional. Y el tema de la consulta ha sido en los últimos tiempos cada vez más demandante hacia las comunidades, hay una presión horrible a las comunidades, en este momento hay 12 consultas haciendo pila por parte de los gobiernos, ventajosamente vamos a tener un respiro de un par de meses, porque ahí va a haber el cambio de gobierno aquí y entonces esa presión se va a quitar un poquito, pero hay consultas de todo tipo, hasta el establecimiento de un megaproyecto, que es una aeroeléctrica, hasta de políticas públicas. Y entonces cada uno ha querido hacer su consulta a su manera, el procedimiento usual que el Estado costarricense hace con el tema, entiende por el tema de consulta, es básicamente enviar una nota por escrito a una organización y le da ocho días para que responda, y si no respondió, según la legislación nacional, entonces da por hecho la aprobación de esa consulta. Entonces, aquí hay una cuestión de fuerza, digamos, en este momento, que luego vamos a ver más allá. Y finalmente hemos logrado establecer una experiencia, digamos que ya lleva 13 meses, de una mesa de diálogo con alto nivel, con la participación de cuatro ministros y viceministros, y dirigentes de una región, que es la región de Buenos Aires, para justamente poner esta práctica. Y finalmente el gobierno entiende por qué es el tema, cuál es el problema del tema de seguridad territorial y el tema de gobernanza, y entonces se están revisando las alternativas, que aunque la ley dice que las comunidades indígenas tenemos pleno derecho jurídico de existir, sin embargo hay un problema práctico que es el de registro, dónde se registra, ayer veíamos la experiencia de Guatemala, que nos comentaba el defensor del pueblo, justamente cómo hicieron para inscribir las comunidades, y este es el tema, porque no son escrituras individuales, son escrituras colectivas, pero que a la vez permita establecer estos gobiernos indígenas, y puedan entonces administrar recursos estatales, es un elemento práctico, porque si no fuera esto, los gobiernos se pueden establecer, de hecho en algunos territorios ya han empezado a funcionar, aunque sea en forma no oficial, estos sistemas de gobiernos autónomos, y pueden perfectamente tener la comunidad, digamos, en este proceso, pero tienen la limitación financiera y de representación jurídica, cuando hayan problemas, entonces se está trabajando, ya hemos encontrado algunas vidas, y la idea más bien es que en estos territorios del sur, cambiemos la figura de una asociación, que es esta para estatal, y establezcamos un nuevo sistema de gobierno, después podemos comentar cuál es ese tipo de gobierno, que es el que estamos aspirando. La consulta propiamente para ir metiendo el tiempo, aquí en Costa Rica hay cuatro marcos jurídicos que dan esto, el primero la constitución, que le da un marco de carácter mucho más allá, una ley especial al convenio 169, hay legislaciones que establecen ya claramente dónde están los territorios, así que en eso no hay pérdida, decir bueno, que a quién tengo que consultar, ya está definido, y también hay un convenio que fue ratificado en el 92, que establece eso específicamente, y la ley de diversidad del 88, que también reconoce el tema del derecho a la consulta y la participación como elemento sustantivo. ¿Cuáles son algunos elementos, obstáculos y limitaciones que encontramos? Por un lado, efectivamente, no hay una uniformidad por parte del Estado de que es una consulta, por otro lado, es cierto que por la misma acción del Estado, como les comentaba, hay una ingobernabilidad, el Estado reconoce a la SADIS y los reúne a los presidentes y con eso toma decisiones, y por supuesto que a lo de esta organización nos oponemos a eso, y ahí evidentemente hay un problema que ni para atrás ni para adelante con estos aspectos, y evidentemente producto de eso, en las comunidades, en los territorios han surgido una cantidad de 20, 25, 30 organizaciones comunitarias y todos de alguna manera tienen una injerencia en estos elementos. Y eso hace poco difícil para los de afuera entender, digamos, esa dinámica, pero es parte justamente de este problema del sistema de gobierno. y la otra limitación, el problema serio que tenemos es de que a diferencia de otros lados donde los megaproyectos están directamente involucrados en grandes transnacionales y empresas privadas, en el caso costarricense, por ejemplo, el megaproyecto que estamos hablando y las posibles inversiones son directamente del gobierno, son estatales, y entonces el gobierno lo que hace es elevar estos proyectos y considerarlos que son de interés público, ¿verdad? Entonces en el caso de la hidroeléctrica que tiene más de 30 años de estar en esa lucha de que se haga o no, entonces nos están presionando públicamente de que cada vez que la luz se aumenta en el país por el asunto del cambio del dólar y que compra más caro el combustible y entonces ven obligados allá, sin embargo dicen que es culpa a los indígenas porque nosotros no permitimos la hidroeléctrica y eso sería la solución para abaratar los costos, digamos de esto, entonces nos presiona, nos ponen a todo el pueblo costarricense en contra de los indios que nos oponemos al desarrollo y esto efectivamente es más complicado porque en otros casos se supone que cuando es un pleito con una minera o es un pleito con una transnacional se entendería que aunque el gobierno está apoyando eso pero de alguna manera debería funcir como mediador en estos procedimientos, sin embargo aquí siendo el gobierno el mismo que está haciendo la inversión evidentemente nos quedamos solo digamos en ese tema. El aspecto siguiente es de que cuando hay ideas o propuestas y finalmente se llega a un acuerdo de que se puede hacer una consulta los recursos que por obligación tiene que darlo el Estado o quien va a hacer la consulta indican que no tienen los mecanismos legales para pasar los recursos a las comunidades y esto efectivamente trae digamos un elemento sustantivo que se tiene que regresar y finalmente el otro obstáculo es que desde el momento que no hay un plan de desarrollo con visión indígena entonces todos los problemas que venimos arrastrando en los últimos 521 años desde la invasión europea a esta región entonces recordemos que hay una imposición de gobiernos que son aunque son jóvenes 200 y pico de años nada más se han impuesto sobre los gobiernos nuestros y sobre los territorios nuestros entonces los Estados evidentemente imponen una visión económica imponen una visión política y una visión de carácter administrativo ya sea legislativo judicial y gubernamental que nunca van a aceptar entonces una propuesta desde la visión indígena que incluye gubernabilidad territorialidad etcétera o sea que estamos hablando finalmente de posiciones gubernamentales contrapuestos y diferentes y eso hay que entenderlo que las negociaciones tienen que ir por otro lado entonces mientras no tengamos un acuerdo de esa visión de desarrollo integral pues evidentemente vamos a tener problemas entonces para hacer una consulta porque el gobierno o una empresa va a querer hacer una consulta únicamente para la cuestión forestal o para la biodiversidad o para hacer un megaproyecto y nosotros decimos un momentito nosotros no nos interesa eso lo que nos interesa es que haya una propuesta de desarrollo más integral ¿qué se ha hecho en consulta en Costa Rica? bueno ya hay dos experiencias que han pasado por todos los niveles digamos de aprobación en el sentido de que cuando se hizo mucha gente alguna gente se opuso efectivamente esta entidad gubernamental que estamos hablando fue a la sala constitucional y la sala constitucional dictaminó que el procedimiento era el adecuado que estaba de acuerdo el recomiendo 169 ahí se han hecho y fue una consulta que fue hecha por la misma asamblea legislativa también hay una experiencia desde la parte indígena con el tema de derechos comunitarios que ayer se hablaba efectivamente en Costa Rica aprobamos la ley esta ley se hizo por el apoyo justamente de los pueblos indígenas al sector campesino y sector ambiental y por eso estamos también dentro de Conajevio que se habla que está definiendo digamos esos temas de políticas y ahí justamente logramos involucrar de que los pueblos indígenas tienen que tener un procedimiento de consulta de acuerdo a lo que mandata esto y quedó justamente en la ley de diversidad este principio hay resoluciones a la cuarta sobre ese tema y también unas tres visitas que se mencionaba ayer del relator especial de pueblos indígenas que vino sobre todo por este megaproyecto del PHX donde establece criterios y posibilidades de cómo tiene que hacerse entonces un tema de consulta porque el gobierno había dicho que ya la consulta lo había hecho y finalmente pues hay instituciones públicas que han de alguna manera tratado de imponer esas concesiones de políticas sin que medie el tema del convenio y muchos compañeros indígenas y compañeras indígenas en algunos casos se han a través de esas entidades que estamos hablando gubernamentales se han prestado para hacerle fuego a esto y decir que sí que ya hicieron la consulta sobre todo algunas de estas entidades que le estamos hablando que dice nosotros ya dimos al aval a nombre de los territorios indígenas cuando las comunidades no han participado absolutamente nada en estas decisiones ok ahora vamos a ir a los principios pasemos a los cuadros más adelante ok aquí básicamente va a ser lo que hemos venido trabajando sobre todo en el marco de la mesa de diálogo primero para que los gobiernos entiendan de qué se trata porque a pesar de que el artículo 6 del convenio es pequeñito pero tiene una cantidad de principios suficiente para dar guía pero muchos no lo leemos bien entonces para que todo el mundo entienda los mismos conceptos tanto los indígenas como los estados hemos desagregado algunos principios y luego algunos conceptos que van a ser importantes que nosotros y que nadie debería dejar de lado el primer principio es el derecho a la consulta y a la participación y ya la misma hoy está claro de que estos dos elementos es la piedra angular del convenio 169 que sea que todo lo demás descansa sobre estos dos pilares que si estos dos principios que son derechos no se aplican lo demás prácticamente quedaría sin poder aplicarlo y entonces aquí la reflexión importante de nosotros el tema de la consulta no es un trámite burocrático no es una una encuesta que vamos a pasar a la comunidad si está de acuerdo o no se está de acuerdo porque nosotros mismos caemos en este tránsito eso es decir sí o no algo eso no es el tema de la consulta sino que recuerden como les dije tenemos 500 años de rompimiento colonial y se ha impuesto un sistema donde los pueblos indígenas no participan políticamente en el estado en la mayoría de los países sobre todo mesoamericanos la participación indígena se debería dar únicamente a través de partidos políticos y los indígenas como estamos en todos lados no tenemos una mayoría en un territorio en un cantón pero va a ser imposible que podamos presentar por ejemplo un diputado en la asamblea de forma directa entonces el esquema de participación democrática del país en este caso acá hace imposible que los pueblos indígenas podamos tener entonces a un indígena que represente genuinamente los intereses en esta entidad solo lo podemos hacer si hay un indígena que acepta ser parte del partido de un partido político y queda diputado pero ese ya no es un indígena de los indígenas sino es un indígena del partido ¿verdad? yo espero que en otros países que si hay indígenas participando tengan esa posibilidad de ser independiente pero aquí lo que se dice es hay línea de partido y eso pasa aunque no quieras ¿verdad? y esto es un elemento entonces lo que estamos planteando con estos dos principios y ya hemos hablado con el Tribunal Supremo de Elecciones etcétera de encontrar un mecanismo de participación directa de los pueblos indígenas en todos los aspectos de participación política nacional hay que ver cuál puede ser ese mecanismo pero mientras tanto entonces el convenio 169 el principio cuando se aprobó en el 89 fue justamente que por esta debilidad o por este problema de que los indígenas no tienen un reconocimiento directo políticamente hablando entonces la consulta y la participación juegan un rol importante porque es a partir de esta de estos dos elementos de que podamos entonces llegar a discutir los temas de derecho de titularidad grupal y cuestiones colectivas en nuestras concepciones que tenemos el segundo principio es que el convenio nos habla que cuando se va a hacer una consulta es porque va a haber afectación de derechos y esta afectación entonces tenemos que ir identificando que deben ser afectaciones colectivas no es que porque me afectó a mí como dirigente en una comunidad yo pido que haga una consulta sino que tiene que ser una afectación efectivamente colectiva que va a afectar el uso y manejo de los recursos o puede ser el servicio de salud o cualquier elemento que vaya a afectar a la comunidad estos efectivamente deben ser los temas de afectación y en este tema de la afectación hay que cuantificar como vamos a ver más adelante cómo me afecta porque eso después tiene que ser parte de indemnizaciones eventuales y hay que categorizar y hay que medir justamente cómo estos efectos y normalmente lo que hace cuando por ejemplo hay una aeroeléctrica o alguna empresa ahí que dice mire lo único que te estoy quitando son 10 hectáreas nada más entonces lo que voy a hacer es que te voy a quitar ahí y te llevo para otro lado una aeroeléctrica y una cierta cantidad va a cambiar el microclima en ese lugar me va a hacer cambiar el uso y manejo de las tierras me va a cambiar mi economía me va a cambiar mis elementos culturales porque bueno si me van a echar el agua donde están mis ancestros y me llevan para otro lado cómo me afecta eso cómo va a ser el proceso después entonces la cuantificación económica versus lo que culturalmente se da es enorme y no hay experiencias concretas de cuánto puede ser este elemento entonces no es solamente que te van a pagar las 50 hectáreas o 100 hectáreas que te van a afectar en la comunidad sino cómo afecta a todo un entorno regional un elemento como una aeroeléctrica o una minería o cualquier otro el diálogo intercultural habla también este convenio y entonces el diálogo no es que llega un ministro y se sienta con la asociación de desarrollo o un dirigente y ya nos pusimos de acuerdo no, no es todo un elemento que primero la comunidad de acuerdo a sus sistemas establece una vez que tenga la información y se establece un mecanismo distinto a diferentes niveles para que finalmente se conozca primero qué es lo que se va a hacer qué es lo que se quiere hacer y cómo las comunidades están pensando sobre eso el segundo principio es que la consulta es obligación del gobierno no es obligación de las comunidades es el gobierno porque es el que tiene el mandato del convenio 169 pero si la obligación es del gobierno sin embargo nosotros como comunidad tenemos el derecho y no podemos renunciar de ninguna manera que nosotros somos los que definimos cómo queremos una consulta y aquí es donde no hemos logrado baja sintonía los gobiernos ahora están todos de acuerdo con hacer una consulta y hacer su propio reglamento pero como ellos consideran que es la consulta y no se sientan con las comunidades para consensuar cómo es que queremos la consulta el estado no puede delegar entonces a que alguien más haga la consulta en algunos casos entendemos de que son las mismas empresas interesadas en hacer inversión en las comunidades las que hacen las consultas y el gobierno solo los avala en ese sentido no se vale eso no es una consulta valedera para ese procedimiento el convenio haga que se tiene que hacer la consulta a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas y aquí el gobierno dice para mí la entidad representativa es la asociación de desarrollo y se le dice no señor esa no es la entidad representativa de los pueblos indígenas esa es su entidad pero no es la nuestra entonces las comunidades tienen que determinar cuáles son sus autoridades cuáles son sus instituciones cuáles son sus estructuras y por eso es que antes de diseñar una consulta antes de ir a una consulta tiene que haber un acuerdo fundamental ahora bien si por ejemplo ya se aprueba la autonomía y ya tenemos un sistema de gobiernos propios ya son reconocidos jurídicamente pues evidentemente ahí cambia la relación pero en este caso donde no hay reconocimiento de los sistemas de gobierno propio evidentemente se tiene que establecer esos mecanismos y identificar claramente quiénes son las entidades que representan al estado y con quién el gobierno tiene que sentarse y no con las que el gobierno dice este es mi amigo y entonces me voy a sentar con él y este va a hablar al hombre de los indígenas el otro principio es la oportunidad de la consulta o sea cuando se hace una consulta el convenio dice que cada vez que se prevén medidas que van a afectar a los pueblos indígenas pero por un lado normalmente una compañía que va a invertir en las comunidades indígenas o el gobierno lo que te dicen es que lo que yo voy a hacer en la comunidad te va a beneficiar va a ser para tu beneficio te ofrecen de todo entonces dicen eso no afecta sino que te ayuda más bien y eso efectivamente más bien la comunidad tiene que saber tiene que entender y tiene otra vez el tema indicadores cómo vamos a hacer para el efecto de que podamos medir esas afectaciones puede ser de que el Estado tenga razón vamos a hacer una gran carretera una autopista por los territorios indígenas y eso se va a ver como algo moderno pero para las comunidades indígenas puede ser la desaparición de los pueblos justamente por razones de la invasión mucho más pasó por ejemplo en los territorios los que somos de la zona sur en los años 60 nos pasaron la carretera interamericana por el centro de nuestros territorios y por esa razón es uno de los factores de que hoy día toda la región de Buenos Aires por ejemplo tenemos el problema de las invasiones hemos perdido el 95% en algunos casos de los territorios producto justamente de eso entonces fue positivo para el gobierno la interamericana claro que sí y para los pueblos indígenas nos jodimos entonces esas son las afectaciones que tenemos que ir midiendo cómo puede ser para unos buenos y para otros no el otro tema la buena fe mandan un ministro cuando ahora últimamente pero antes te mandaban al barrendero a las comunidades ¿verdad? y llegaban y te tolaban la espalda y decían mire que indio más lindo yo vengo a ayudarte vengo para que nos pongamos de acuerdo etcétera y ya para ellos era el buena fe no eso no es el tema la buena fe es que nos sentemos en un alto nivel si yo tengo un presidente que mi el representante de mi gobierno pues con quién se tiene que estar el presidente con el presidente de la república o con un ministro no con el con el conserje ¿verdad? que es lo que te mandan allá entonces en ese sentido ahí hay que ver justamente por parte nuestra también esa equidad esa paridad con quién nos estamos sentando para ver estos temas y con quién estamos haciendo el tema de buena fe la flexibilidad el otro principio entonces en esa flexibilidad tiene que haber transparencia el diálogo interlocutar el uso de los idiomas porque no todo tiene que ir en este caso en español sino tiene que ir traducido en los idiomas que las comunidades entienden pero aquí también hay una trampa en muchas comunidades hablan solo el idioma pero no tienen la escritura entonces le mandan papeles escritos inventan ahí incluso algunos idiomas y realmente es un sistema oral es diferente por eso que estamos hablando de esa flexibilidad de cómo tiene que hacerse este procedimiento de información y la finalidad de la consulta no es una encuesta la finalidad de la consulta es o llegar a un consentimiento o llegar a un acuerdo eso es finalmente esto no es la encuesta y en ese consentimiento puede que le diga sí mire vamos a aceptar este asunto bajo estas condiciones y cuáles van a ser esas condiciones del consentimiento o del acuerdo para esto si me va a afectar entonces cómo van a mitigar estas afectaciones y ahí sucesivamente y finalmente la responsabilidad compartida efectivamente es del gobierno la responsabilidad en términos de procedimiento pero también de las comunidades y las dos tienen que rendir rendir cuentas sobre lo que esté pasando políticamente técnicamente o financieramente seguimos las etapas de la consulta muy rápido determinar si hay afectación de pueblos colectivos es una de las primeras cosas eso es lo primero que tenemos que sentarnos a definir si ya estamos de acuerdo que efectivamente hay afectación entonces decidimos que vamos a la consulta preparación de la consulta es la otra etapa aquí en esa preparación tiene que estar mínimamente identificar a los pueblos y comunidades que va a ser sujeto de esto hay que hacer un plan de trabajo hay que consensuar con los pueblos indígenas cómo es que lo vamos a hacer porque ese es el otro cuento aquí se reúnen traen a unos 5 o 10 dirigentes o 20 dirigentes se reúnen y dicen miren vamos a hacer la consulta de esta manera la comunidad nunca se dio cuenta que ese fue el acuerdo y entonces cuando ya sabemos que llega un montón de carros y todo te invitan a una fiesta o a bastante comidas y buenos cafés y por ese lado todo el mundo contento llega a ver qué pasa y pasaron una lista y ya dijeron aquí está la consulta terminada no tiene absolutamente nada que ver con un procedimiento con otro la información sobre la medida propuesta todo lo que estamos hablando en el CPLI y la cuestión previa tiene que haber y pues lo pusimos en letra grande toda la información porque por ejemplo en el caso del DIC-EARS el gobierno dice no yo no les mando porque lo que tengo es información demasiado técnica y ustedes no lo van a entender no no tiene que ser toda la información que tenga que ver con esto hasta de quiénes van a financiar estos proyectos y cuánto es el monto y qué rubro tiene cada uno todo eso tiene que ser ahí estamos hablando de buena fe si no me está metiendo cuento como dice mi hermano Bonel entonces esos digamos son los elementos importantes y la evaluación interna de la medida por parte de los pueblos indígenas esta evaluación interna justamente sentarnos y ya una que tenemos toda la información este es lo que el proyecto que viene eso es todo lo que va a pasar entonces las comunidades en forma separada y el tiempo lo define la comunidad también cuánto es el tiempo que pide previamente para ponerse de acuerdo discute internamente el tiempo que sea necesario para decidir si entendió bien todo lo que es la información o si requiere más información y el otro punto importante en esta evaluación es que el Estado tiene que darle los recursos para que las comunidades puedan contratar sus propios técnicos para efecto que le ayuden a valor si es que lo ocupan y no como algunos casos que conocemos por ejemplo que el gobierno mismo contrató a los abogados verdad y otros técnicos y conozco la experiencia de Canadá por ejemplo contrataron con el presupuesto a nombre de los indígenas un edificio como de 20 pisos estamos hablando del año 90 principio de los 90 y 80 y todo eso estaba lleno por abogados gente no indígena y esos fueron los que negociaron a nombre de los indígenas entonces eso no es tampoco el procedimiento como lo vamos a hacer el otro aspecto es el acuerdo de consentimiento en este sentido previamente en el diseño de la consulta tiene que identificarse cuáles podrían ser eventualmente los posibles acuerdos a los que vamos a llegar porque si no no es que a la última hablamos y hablamos y hablamos y al final alguien dice mire estamos de acuerdo con todo sí bueno pero con qué estamos de acuerdo qué cosa estamos de acuerdo ah bueno que la afectación va a ser esta y la forma como yo voy a indemnizar va a ser esta y cuánto me va a costar todo eso tiene que estar escrito en un convenio todos los detalles de esa decisión y la decisión también no es que repito de nuevo en una reunión como esta o un taller como este ya estamos lo valíamos como un taller sino que la comunidad tiene que definir de acuerdo a su propio procedimiento interno cómo es que hacen los acuerdos bueno por ejemplo los cunas si es un congreso o eso un procedimiento diferente en fin cada pueblo tendrá su forma de cómo va a aprobar un procedimiento pero no es justamente con la llegada de un funcionario público y dice bueno ya aquí llegamos a un acuerdo y estamos y finalizamos el proceso y el tema del monitoreo y control de los acuerdos porque bueno llegamos a un acuerdo y si decimos sí entonces tiene que establecerse un plan de cómo vamos a ir evaluando que efectivamente esas acuerdos se van cumpliendo van a haber otras afectaciones que no vimos en su momento y cómo eso se va de nuevo a revisar en fin es un diálogo y una negociación de forma permanente y esos son algunos elementos básicos digamos de principios que quiero señalar aquí que no deberíamos nosotros dejar de lado y dos elementos más uno es no es lo mismo una consulta para un megaproyecto que una consulta para una política pública no es lo mismo una consulta que afecta a una región que una consulta que va a afectar a todo un país por ejemplo una política pública afecta al país ¿verdad? pero una un proyecto de inversión podría ser que se haga en un solo lugar sin embargo tampoco hay que caer en la trampa resulta que los gobiernos antes nos decían mire lo que pasa es que ustedes no están unidos y por eso necesitamos hacer una reunión nacional y nos ponemos de acuerdo y vamos ahí como eso sea complicado algunos indios ya se han puesto vivos entonces no sabes que a partir de ahora ya no me interesan los consejos nacionales las organizaciones nacionales las federaciones nacionales porque yo quiero trabajar directamente con las comunidades y también nosotros quedamos en la trampa ¿por qué? porque nos agarran solos y cuando nos damos cuenta ya están tomándole el dedo la mano el brazo y ahí sigue algunos tienen experiencia en eso pero efectivamente hay que tener las estrategias digamos con esos con esta forma de entonces solamente quería mencionar algunos de estos principios porque la experiencia que hay en reglamentar normal la consulta puede ser una camisa de fuerza podemos dejar de fuera elementos sustantivos de la consulta y que la consulta por favor no es un mecanismo burocrático para tomar un acuerdo sino que es la base de la participación política es la base de la negociación política y tenemos que estar preparados para eso gracias gracias Donald después de haber escuchado esta presentación amplia que nos presenta el hermano Donald de Costa Rica sobre la experiencia después de haber firmado el convenio 169 que ya lleva 21 años el proceso que lleva en este país y también como que nos da algunos elementos de cómo debería ser la consulta según nosotros como pueblos indígenas o de las organizaciones indígenas pero también cómo se hace desde los funcionarios públicos que utilizan este sistema para poder ir a las comunidades o hacer sus propias metodologías de consulta así que vamos a seguir la misma metodología de las presentaciones de ayer y pediría de favor que si son preguntas pues concretas y que si son comentarios pues también para que no se alargue porque ya llevamos una agenda trazada desde el día de ayer y para empezar también ya la agenda del día así que si vamos a dar tres o cuatro ahorita para preguntas aquí con el hermano Johnson luego con usted luego muchas gracias por la presentación Donald estaba interesante pero quería consultarle dos cosas uno respecto al nos decía que el gobierno está trabajando con las asociaciones de desarrollo pero que nos iba a mencionar el tema de cuál es la estructura que ustedes creen que debería ser utilizada para las consultas y creo que no sé si me perdí o no nos dijo al final estaba esperando eso la otra es respecto al tema de en el slide en el último habla del monitoreo y control del cumplimiento de los acuerdos creo que tampoco menciono eso estaba interesado en esto porque a veces pensamos que la consulta es un un momento en el tiempo y se acabó y luego pueden hacer lo que sea creo que es parte de un proceso y como lo vi ahí me interesaría ver su comentario al respecto ¿no? Gracias Gracias muchas gracias Donald igualmente me sumo al agradecimiento de tan puntual información de lo que sucede en Costa Rica y que pues si no es así a veces no es tan fácil acceder a toda esta información en México los pueblos indígenas hemos estado haciendo una fuerza un grupo con otras organizaciones campesinas y algunas organizaciones no gubernamentales para poder entrar en este proceso de consulta libre, previa e informada y no sólo la consulta sino el consentimiento y como decías atinadamente hay los gobiernos a veces de manera mañosa no de buena fe se simulan que hay consultas nosotros hemos podido participar en estos procesos de consultas y también como dice Johnson Cerda es un proceso en respecto al programa de red en México Rita se pudo insertar en el Consejo Técnico Consultivo para el Diseño de la Estrategia Nacional Red nosotros vimos que no se estaban recogiendo las apreciaciones las propuestas de pueblos indígenas y campesinos en este proceso lo discutimos mucho inclusive amagamos con salirnos del grupo finalmente se dieron y nos dieron la la responsabilidad de crear el protocolo de consulta para la Estrategia Nacional Red fue un trabajo bastante intenso con muy poco tiempo y con pocos recursos pero se logró hacer en unión con otras organizaciones parecía que todo iba bien finalmente entregamos este borrador y cuando lo entregamos nos respondieron y nos dieron una serie de directrices las cuales ellos decían que teníamos que cambiar o que no se podían colocar en ese borrador nosotros vimos que no era adecuado que no recogía lo que nosotros estábamos haciendo y el Estado creó otro borrador entonces todavía nosotros seguimos en este proceso porque es un proceso no solamente es la consulta ya me consultaste tenemos el documento y diseñamos la política pública en el caso de Costa Rica en qué momento se encuentran con la consulta están participando los pueblos indígenas o también es una parte de simulación qué tan robusta está en este momento la unión de pueblos indígenas y su participación en la consulta pública gracias si hola muy buenos días quería hacer un comentario yo soy del área del occidente de Guatemala y nosotros hemos llevado más de 75 consultas comunitarias desde el 2005 pero hemos hecho estas consultas comunitarias porque el estado nunca nos involucró llegó a nuestros territorios y empezó el proceso de la exploración y explotación ahora la mina Marlene que es muy famoso en Mesoamérica está en el territorio de nosotros pero por qué empezamos este proceso de las consultas porque es parte del ejercicio de la libre determinación de nosotros y también es ejercicio ancestral de la toma de decisiones de nosotros pero ahí no para entonces yo tengo un poco preocupación que solo estamos enfocando en la consulta si es parte del proceso político de los pueblos pero el derecho más de fondo es el derecho al territorio entonces la consulta los procesos comunitarios nos da el derecho a decir sí o rechazar totalmente lo que está pasando en los territorios entonces este es un proceso que está regulado dentro del convenio 169 también la declaración de pueblos indígenas que está reconocido por el estado entonces nosotros simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos pero aquí no debe de parar la conversación en simplemente mecanismos de consulta es importante pero el derecho el plan político de los pueblos es reivindicación es restitución es reconocimiento de nuestros de nuestras autoridades gobiernos tradiciones naciones entonces ahí tenemos que ver más allá el tema porque la consulta como dijo un hermano Leo el abogado ayer pero también nosotros hemos visto que es posiblemente un proceso de manipulación para dar lo que es nuestro y después felices empresas ONGs pueden decir ah sí pasamos por un plan de consulta pero lo que queremos es reconocimiento de nuestra libre determinación entonces que no que tengamos cuidado sobre estos temas también gracias Juanita Jorge si un poco en la misma línea yo creo que valdría la pena evaluar de todos estos procesos de consulta cuántas realmente han llegado a un feliz término es decir donde las autoridades atienden lo que la población demanda verdad porque la realidad y ayer lo mencionaba el amigo de UICN el trasfondo es la política económica que priva en nuestros países verdad que son los mismos grupos de interés que ponen a los gobernantes nacionales y locales entonces ellos atienden esos intereses directamente y juegan digamos un poco con estos mecanismos como cuestiones para dilatar y tratar de bajar un poco el conflicto verdad porque definitivamente cuando se hace una consulta en relación a estos proyectos grandes lo que se confronta es el interés de una comunidad versus el interés individual o de una empresa y priva desafortunadamente bajo este marco el interés de las empresas y los intereses económicos verdad gracias Jorge no sé si hay otro más vamos a dar cinco participaciones y luego pues vamos a dar el espacio para que pueda responder que el hermano don Rigo por favor bueno gracias a Rigo Horto García de Guatemala y este justamente retomando un poco lo de las consultas que se han realizado en Guatemala en relación a empresas relacionadas con la minería relacionadas con petróleo y con hidroeléctricas también y lo más importante que yo veo es de que el tema de la consulta no es algo nuevo para los pueblos indígenas es un ejercicio es una práctica que se desarrolla constantemente en las comunidades indígenas cualquier proyecto cualquier programa cualquier actividad de beneficio colectivo que se hace en la comunidad que es lo que se hace se convoca a la asamblea de la comunidad se convoca a la comunidad se consulta con la comunidad hasta todos los mecanismos de cómo hacerlo ejecutar esas acciones entonces el ejercicio de la consulta es una práctica constantemente en las comunidades entonces si nosotros tenemos una experiencia desde las comunidades y los pueblos indígenas de hacer las consultas deberíamos nosotros también de empezar a diseñar un formato o empezar a diseñar una propuesta de cómo se debería de hacer las consultas también y empezar a incidir ante las instituciones del estado y decirle al estado esta es la forma de cómo se debería de hacer la consulta también hacer un andamiaje jurídico con las normas nacionales y las normas internacionales también para poder respaldar y fundamentar esa parte del ejercicio del derecho por ejemplo entonces yo veo por esa parte porque si nos damos cuenta a nivel de todos los estados los estados no tienen ningún mecanismo de consulta o sea no la tienen vemos Guatemala vemos Costa Rica vemos cualquier otro país de Latinoamérica no han tenido una propuesta de cómo se debe de consultar a los pueblos indígenas tampoco se tienen instituciones bien claras no hay instituciones definidas quién debe de hacer la consulta por ejemplo en Guatemala se dice bueno qué es el estado pero quién es el estado quién es la institución del estado la que debe de hacer la consulta es el ministerio de ambiente es el ministerio de energía y minas es el ministerio de cultura y deportes o quién es la institución del estado responsable de operativizar esas consultas yo creo que esa parte también es una de las limitaciones que se tiene a nivel de nuestros estados no hay una institución asignada para esta parte no hay propuestas de mecanismos de cómo hacer las consultas sin embargo los pueblos indígenas yo creo que tenemos mucho mayor claridad en cómo debería de hacerse las consultas a los pueblos indígenas por ejemplo yo creo que Guatemala ha hecho una experiencia de las 75 consultas que se han hecho tienen una propuesta de cómo se hacen esas consultas incluso hay un andamiaje jurídico que se ha hecho desde el código municipal desde el convenio 169 desde la constitución y otros marcos normativos internacionales también yo creo que esa parte igual que Costa Rica me imagino que también con esta parte ha tenido una experiencia como nosotros también empezar a diseñar propuestas y mecanismos de consulta también para poder buscar su incidencia e institucionalidad dentro del Estado también muchas gracias gracias Rigoberto entonces tenemos el espacio para que Donald nos dé las respuestas muy rápido entonces por el tiempo trataré de resumir todas las inquietudes que salieron en primer lugar efectivamente un problema enorme en este momento es que hay como se señaló también ayer sistemas a pesar de que tenemos grandes riquezas en recursos naturales y todo lo demás desde el punto de vista económico estas comunidades han sido aisladas han sido prácticamente dejadas en el olvido de la inversión pública y hay enormes carencias efectivamente económicas y sobre todo problemas de seguridad alimentaria ya ni siquiera haremos de soberanía y hay lugares hay comunidades en la región mesoamericana que ya están en rojo o sea que próximamente van a estar con hambre y muchos pueblos van a desaparecer en los próximos 25 años por todo este tema digamos político y económico por esa razón entonces el tema de la consulta se vuelve más complicado ¿por qué razón? porque los gobiernos te quieren llegar a consultar cosas muy puntuales sin definir una agenda política y económica para los pueblos indígenas por esa razón entonces doy la respuesta con este ejemplo nosotros como el gobierno estaba interesado en el tema de una aérea eléctrica y luego hubo un conflicto de tierras muy fuerte casi con asesinatos y toda la cosa entonces ellos vieron la situación muy complicada y nos sentamos y sobre todo también por la presión del relator especial de pueblos indígenas nos sentamos pero el gobierno lo único que le interesaba era el tema hidroeléctrico y tenían que sacarlo el año pasado eso fue el 2011 y 2012 que hubo esta situación más crítica producto de eso se le dijo bueno vamos a sentarnos necesitamos una comisión de gobierno de alto nivel que sea capaz de tomar definiciones entonces nos nombraron estos cuatro ministros y los delegados de los siete territorios de esta región cuando llegamos ahí dijeron bueno empezamos con la consulta le dijimos no primero antes de tocar el tema de la consulta arreglemos el tema de seguridad territorial arreglemos el tema de gobernabilidad cómo vamos a hacer la política pública la ley de autonomía y finalmente vamos a meternos a la consulta porque si vamos a meternos a la consulta sin que me arregle lo demás vamos a estar de nuevo en problemas y entonces bueno tuvo que aceptar el gobierno y recién en este momento ya va a terminar el gobierno vamos a empezar a ver la consulta entonces eso para ellos al final bueno ustedes nos bailaron no nos bailamos pero ustedes que tienen una deuda histórica con esto aquí nos acompañan dos miembros de esta comisión de diálogo por parte de las comunidades el caso Manuel Villanueva de Terraba justamente que él es el coordinador del consejo mayor de allá y la compañera Doris que es autoridad en otro territorio en Chinequichá es un ejemplo digamos de las buenas asociaciones porque es presidenta de una asociación de desarrollo o sea que no todas están encasilladas digamos en una visión y entonces digamos ese es el tema entonces si no hay una agenda política negociada donde todos los problemas económicos políticos etcétera van a ser subsanados el tema de la consulta va a tener un problema de fondo ¿por qué? porque nosotros como comunidad vamos a tratar de aprovechar la consulta para llevar esa agenda y el Estado va a hacer lo contrario entonces en ese sentido ojo con esto con estos factores porque si no entonces lo que estamos es cediendo más derecho sin solucionar todo el tema integral el otro elemento que viene con esto es que efectivamente nosotros como comunidades conocemos todo el problema no es de nosotros el tema de cómo hacemos una consulta el tema es cómo hacer entender al Estado llámese gobierno municipal gobierno central la asamblea o incluso la corte que entienda que nuestras autoridades son otra y no lo que dice la ley que es una asociación de desarrollo ¿verdad? pero bueno ese ha sido digamos el tema entonces hemos dialogado como una figura diferente de cómo deben ser los gobiernos en cada territorio un poco para Johnson que estaba interesado en cuál es la figura lo que hemos dicho una asociación de desarrollo se hace por afiliación entonces si yo quiero ser parte de la asociación pido que me afilen pero si yo empiezo a molestar en la asociación me sacan entonces ya yo quedo fuera de la decisión política entonces la asociación de desarrollo toma decisiones únicamente con sus miembros y en ese caso en la mayoría de los casos toma quien decide es la junta directiva cuando es más o menos democrático y en última instancia quien decide es el presidente al nombre de la comunidad y lo que se ha dicho en el nuevo sistema es no señor ese no es el esquema tradicional indígena y se va a instalar cada una de esas cosas lo que hemos acordado entonces en la mesa de diálogo del sur por ejemplo es que el gobierno va a aceptar o debería aceptar un modelo no un modelo de gobierno sino que cada territorio cada pueblo tendrá el modelo de gobierno que que le pueda servir ¿verdad? y lo que se va a nos vamos a poner de acuerdo sobre el marco jurídico donde es que se va a inscribir ese territorio y su gobierno entonces y donde no es por afiliación como está digamos como afiliarse un partido o afiliarse sino que la comunidad está integrada por una cantidad de habitantes de ese territorio que son propios de ese territorio y si la comunidad tiene su registro esos son los que tienen que participar efectivamente en la comunidad y nadie puede decirle mire porque usted me criticó usted ya no puede venir a tomar decisiones en el pueblo sino que es una participación abierta un cabildo abierto etcétera con esos mecanismos propios de participación con sus diferentes esquemas de administrativo y teniendo incluso una propuesta que se está haciendo es crear un órgano digamos parecido digamos un tribunal que va a llevar esto adelante para el efecto que tenga resolución de conflictos internos digamos si alguien se siente afectado en algún derecho o no entonces ya hay una reglamentación borrador que estamos discutiendo justamente la otra semana el 26 pero posiblemente va a ser una de las últimas reuniones con la idea de que ya quede por lo menos un documento más trabajado y mucho más detallado sobre esta nueva figura digamos de trabajo ¿en qué etapa estamos en la consulta? como dijimos recién hemos iniciado este proceso después de que ya el tema de seguridad territorial ha venido avanzando porque el tema de seguridad tiene que ver con varios tiene que ver con el tema de la delimitación tiene que ver con el tema del saneamiento tiene que ver con el tema del registro tiene que ver con el tema de gubernabilidad entonces mientras no pasan todas esas etapas todavía no tenemos una garantía del tema de tierras ¿verdad? y esto pues sigue sigue adelante y la meta es de que como eso se está haciendo como una como una empresa privada el tema de la delimitación se va a tener como meta que al mes de junio vamos a tener todos los siete territorios debidamente registrados y debidamente delimitados digamos en esa parte entonces ahí se identifica quiénes son la gente no indígena que está metido dentro de la zona y que tienen que salir que el Estado tiene que indemnizar entonces ahí facilita el tema de procedimientos jurídicos para sacarlo lo cual hoy día nos lleva 20 años digamos en ese proceso en ese sentido efectivamente lo que ya hemos presentado en la mesa en la subcomisión de la consulta le hemos presentado estos principios le hemos dicho esto entendamos primero esto antes de hablar cómo vamos a hacer la consulta esperamos que la próxima semana el gobierno ya nos responda que cómo ve este asunto ya están asustados dicen que eso va a ser imposible para hacer una consulta pero es parte del procedimiento que estamos haciendo y hemos dicho entonces mientras no acordemos que estos son los principios y cómo lo vamos a hacer por lo menos en las regiones del sur un tema de consulta no se va a desarrollar ¿verdad? para ningún tipo otro tema que no sea parte de este procedimiento entonces estamos en ese tema claro aquí tenemos el otro tema que algunas asociaciones de desarrollo pues están avalando políticas públicas etcétera pero evidentemente al final del día esto queda nada más en unas declaraciones porque las comunidades ya tienen un poder digamos de fuerza y esto posiblemente no va a ser tan fácil digamos en esa línea así que al tema monitoreo como lo pusimos ahí en la mesa lo que se establece es de que eso va desde el principio momento que vas a diseñar el procedimiento de consulta vas a tener las diferentes etapas que te va a llevar hasta la consulta y después de la consulta vas a identificar entonces todos los elementos que lleva en el tiempo un procedimiento sobre determinada digamos un megaproyecto después de que se diseñe y se acuerde va adelante se va a tener en el tiempo cuánto es lo que va a durar esa represa cómo van a ser las inversiones cuánto van a ser los beneficios etcétera entonces tendría que establecerse una comisión igual de alto nivel donde participe el Estado en este caso que es el inversionista o privado en donde se sienten en igualdad de condiciones mediante una legislación porque tiene que haber un marco legal ¿verdad? donde los delegados de las comunidades indígenas estén permanentemente supervisando que los compromisos presupuesto que los compromisos de inversión que los compromisos hacia las comunidades indígenas se estén cumpliendo y también un mecanismo de análisis y evaluación de los impactos que de pronto algo que pensamos que puede ser positivo en el tiempo se convierte en negativo y el mecanismo de verificación tiene que indicarnos efectivamente cómo son las medidas correctivas para eso pero aquí tenemos un problema que creo que está en todos lados todavía nos falta que habría que trabajar en los indicadores para poder asegurar cómo es que vamos a evaluar esos elementos que no solamente son indicadores económicos de lo que se conoce sino que otros indicadores como decíamos hace rato pero esta comisión de monitoreo es fundamental porque si no terminamos la consulta entregamos nuestro territorio y hasta luego ¿verdad? Gracias Donald no sé si hay alguna otra pregunta para el hermano Donald después de su presentación Sí, entonces aquí el hermano Johnson Una última pregunta perdón por insistir sería respecto a uno de los proyectos que mencionabas que el gobierno es el inversionista pero también decías que es el gobierno el responsable de hacer la consulta entonces estaríamos hablando de que es juez y parte en todo caso cuál sería la propuesta porque mencionabas que no se puede delegar hacer un proceso de consulta a otras instituciones sino que tiene que ser el mismo Estado ¿cómo recomiendan ustedes proceder en ese caso cuando hay interés del Estado con su inversión para alguna actividad? Lo que estamos en este caso con la hidroeléctrica el directamente ejecutor de este megaproyecto es una entidad gubernamental pero autónoma que se llama Instituto de Costaresidencia de Electricidad entonces el gobierno dice son ellos los responsables y nosotros estamos como de lado sin embargo sabemos que eso no es así entonces lo que hemos dicho es no nos vamos a sentar con el ICE sino directamente con la presidencia y con ellos se define lo que hay que definir porque el ICE son sus trabajadores entonces es la forma como se subsana eso porque el patrón de esto va a ser la presidenta al presidente y con ellos hay que hacer los acuerdos necesarios ya con el ICE será la implementación de los acuerdos que se puedan llegar pero es otra cosa ahora si fuera una empresa privada pues ya es diferente el gobierno tiene otro rol por eso yo le decía que en el caso nuestro es medio complicado porque es juez y parte del asunto ah bueno y el otro elemento que es importante y esta es la experiencia de la mesa de la mesa de diálogo del sur es de que hemos dicho bueno no nosotros si bueno vamos a sentarnos en esa mesa de diálogo pero tiene que haber observadores internacionales en este proceso y entonces el gobierno aceptó y en todo este proceso nos viene acompañando el sistema de Naciones Unidas y la defensoría de los habitantes son los dos que están ahí velando para que de hecho la dinámica es muy simple los indígenas sentados el gobierno sentado y una persona de Naciones Unidas hace la labor digamos de facilitación para que no haya complicaciones no es el gobierno conduciendo o no son las comunidades conduciendo sino que realmente es una equidad digamos en tiempo y en propuestas y en detalles y en respuestas es una experiencia muy interesante que podemos comentarle más adelante gracias gracias entonces señor Donald gracias por la presentación entonces en esta vamos a darle aplauso gracias vamos a dar la bienvenida al señor Mario Díaz el enlace Guatemala en el congreso bienvenido señor Mario Díaz que va a estar con nosotros este día en este precongreso entonces vamos a seguir con la agenda y esperamos entonces si hay más preguntas consultas con el tema presentado pues ya en el café podríamos ampliar un poquito el tema con el señor Donald según nuestra agenda de esta mañana iniciaba a las ocho y media con un panel entonces este panel pues daremos inicio en estos momentos yo invitaría al señor moderador que es Roberto Alulima y el panel tiene el tema de derechos indígenas y modelos de conservación entonces yo dejo aquí al moderador para que él pues tenga bien llamar a su a los que van a presentar y entonces vamos a tener 15 minutos señor moderador 15 minutos para cada persona que presente y luego pues vamos a tener breves minutos también para hacer preguntas o comentarios porque la agenda está como una hora atrasada así que si no pues vamos a seguir atrasándonos y vamos a dejar temas sin terminar así que yo dejo en el uso de la palabra a Carlos buenos días hermanos y hermanas nos han pedido que moderemos esta mesa sobre derechos indígenas y modelos de conservación considerando obviamente que es un tema importante relevante así como han sido los temas de los tres días del precongreso pensamos que estos espacios de debate de reflexión permiten obviamente intercambiar y debatir temáticas sensibles que están ocurriendo en nuestros territorios en nuestros pueblos indígenas y creo que desde la experiencia de la práctica también se puede aportar mucho y se evidencia obviamente la capacidad de nuestros pueblos indígenas para generar con esas experiencias y prácticas incidencia también a nivel de otros organismos y los propios estados en este contexto quiero invitar a nuestros expositores panelistas al hermano Onil Mazardule él es punto focal de áreas protegidas del foro internacional indígena sobre biodiversidad él es de Panamá del pueblo Guna por favor le pediríamos que nos acompañe gracias al doctor Silvele Elías que ya está aquí presente se adelantó a la invitación muchas gracias él él representa al grupo promotor de tierras comunales en Guatemala y también invitarle a la hermana Florina López como coordinadora de la red de mujeres indígenas de biodiversidad entendemos también que el tema de la mujer es un tema muy importante poco visibilizado y creo que ahora es la oportunidad y en los diferentes escenarios de compartir también cuál es el aporte de la mujer indígena de nuestras hermanas mujeres indígenas en todos los procesos de conocimiento de las tradiciones y principalmente de la conservación de los propios recursos naturales obviamente estamos con un tiempo bastante corto así mismo voy a pedir a nuestros expositores hagamos uso de la palabra en el tiempo que nos han pedido que son 15 minutos para poder dar oportunidad también de al final hacer las preguntas comentarios y reflexiones que consideramos van a enriquecer el debate y también van a permitir pues que al final del día tengamos también propuestas muy claras que van a ser presentadas en el marco obviamente el congreso y así poder ir avanzando en esta lucha por el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas así que con esos antecedentes agradecerles a los panelistas y vamos a seguir el orden que está planteado en la en la agenda iniciaremos entonces con el hermano Neil con el tema del protocolo de acceso de los recursos genéticos así que le dejamos a él en el uso de la palabra ok yo creo voy a pararme bueno tenemos los 15 esperamos cubrir con los 15 minutos con lo que queremos compartir con ustedes en primer lugar quiero manifestar que el trabajo que estamos desarrollando el protocolo comunitario de los pueblos indígenas ya tiene más de 5 años de estar trabajando antes que naciera el protocolo de Nagoya si no estaba en el grupo de trabajo sobre acceso a recursos genéticos conocido como ABS ha habido mucha discusión quiero entrar primero en la introducción en que hay muchas corrientes indígenas que dicen que al hacer protocolo estamos dando acceso a los recursos estamos abriendo la puerta pero desde mi experiencia con el trabajo con las comunidades me parece que no es así porque lamentablemente al decir que decimos no es una utopía que todos los pueblos van a decir no en un pueblo hay muchas comunidades porque por lo menos en Panamá manejamos cuando decimos pueblo es pueblo cuna comunidades son las los pueblos os digo las comunidades de cada pues en Cunayala son alrededor de 52 pueblos comunidades pero el pueblo es Cunayala entonces y muchas veces hemos visto lamentablemente han llegado los investigadores y han tenido acceso a los recursos en éticos del conocimiento tradicional sin que los pueblos indígenas reciban ningún beneficio y por tanto yo discrepo con esa corriente que dice que esto es abrir la puerta no si no es regular tratar regular de que los investigadores respeten ese derecho que tenemos sobre sobre nuestros recursos naturales y el conocimiento tradicional teniendo esa premisa nosotros iniciamos el trabajo inicialmente inicialmente dale no no antes bueno sabemos que nuestros nuestros pueblos cada pueblo tiene su sistema de gestión de cómo usar y cómo contribuir y cómo compartir ese conocimiento cada pueblo tiene su su diferente maneras o prácticas tradicionales como ayer también comparto con lo que decía Kretel ayer de que el protocolo no puede ser una receta tiene que ser de acuerdo a cada pueblo porque cada pueblo tiene su particularidad y muchas veces las comunidades de un pueblo también tiene su particularidad entonces tiene que ser de acuerdo a su necesidad pero si es necesario tener visiones básicas en común porque cada pueblo uno lucha por su territorio lucha por conservar sus conocimientos tradicionales lucha por proteger sus recursos naturales esto es igual esto no cambia sino la manera y la estrategia son diferentes de cada pueblo como como le digo que cada pueblo tiene como pueblos indígenas tenemos nuestro propio sistema eso es indudable que nadie nos puede decir que nosotros improvisamos el uso de nuestro conocimiento ni de recursos naturales y genéticos que hay en nuestros territorios bien antes de entrar propiamente al protocolo comunitario entramos con el protocolo en Nagoya todos sabemos que en Nagoya se aprobó ese protocolo y eso fue una lucha también de los pueblos indígenas para que en el protocolo pudiese agregar adicionar puntos referentes a los pueblos indígenas no fue fácil fue una lucha una negociación larga de muchos años y de desvelar toda una noche cuando se estaba adoptándose de igual manera hubo discrepancia en ese momento porque hay muchos representantes indígenas que no debíamos aceptar el protocolo en Nagoya pero también hay que ver en cuenta de que el protocolo en Nagoya es producto dentro del marco del convenio de diversidad biológica y ese convenio de diversidad biológica de las partes ese no es nuestro pero lo que nosotros hacemos es tratar de incidir y tratar de ver hasta que momento podemos poner lo mínimo que sea en que nos respeten nuestros derechos ya en las decisiones que tomen las partes el objetivo principal es claro está ese es el haciendo implementando el tercer objetivo del convenio de diversidad biológica que es el acceso a recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios dale bien en el preámbulo del protocolo podemos resaltar algunos puntos claros uno que hace referencia a la interacción del recurso genético y los conocimientos tradicionales y su inseparable naturaleza porque hay muchos recursos genéticos ayer también Kretel decía que lleva muchos años hacer investigación para que un científico pueda sacar el componente activo que le llaman para que sea usado ya sea en cosmético o en la medicina y en otros usos sin embargo pero cuando los científicos acceden a esos conocimientos se facilita muchos años de estudio y se ahorra muchos recursos económicos en esa investigación y por tanto no es que sea menos el conocimiento tradicional al contrario les facilita bien también habla del artículo 8J y la identificación del legítimo titular del conocimiento tradicional ahí en el protocolo habla de que los poseedores de esos conocimientos o sea por lo menos ya piensan que son los pueblos indígenas en ese caso bueno vamos a seguir mejor porque ya bueno los artículos claves del protocolo donde yo he escogido son dos artículos es el artículo 7 donde habla de acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos o sea que el problema está aquí donde dice de conformidad con las leyes nacionales cada parte adoptará medidas según proceda con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de las comunidades indianas y locales con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y la participación de dichas comunidades indianas y locales y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas en el protocolo habla bien claro de que tiene que haber un consentimiento previo informado o sea esto es un avance que personalmente esa es mi posición que me digan que no es avance porque inicialmente en el convenio de diversidad biológica no habla del consentimiento libre previo informado es producto del trabajo de los pueblos indianas de incidir y lograron a través de 8J que en todas las discusiones que hay referente a los pueblos indianas que se pueda plasmar el consentimiento libre previo informado la debilidad de allí que comparto también es cuando se habla de conformidad con las leyes nacionales muchas leyes nacionales no está acorde al convenio ni al protocolo ni reconoce propiamente dicho los derechos de los pueblos indígenas quizás ahí está la debilidad pero es una ventana que nosotros podemos utilizar que los estados nunca pueden escaparse de esa porque ellos lo han aprobado y está en algunos países está en la ratificación hasta ahora según el convenio cuando 50 países lo ratifiquen entra en vigencia actualmente solamente lo han ratificado 29 países entre los países que han ratificado en nuestra región está México Panamá ellos son los que han ratificado y Guatemala también también significa que hace falta 21 países en ratificar pero le han aprobado 92 países solamente está en su proceso de leyes internas de las cámaras de cada país en lograr la ratificación apenas lleguen los 50 entra en vigencia el artículo 12 del protocolo también habla conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos allí como verán en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente protocolo las partes conforme a las leyes nacionales tomarán en consideración las leyes constitucionarias protocolos y procedimientos comunitarios según proceda con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos ahí está bien claro que las partes de los estados los países tienen que tomar en consideración o sea reconocer que hay procedimiento constitucional de cómo darle el aval o aprobación a una iniciativa de ese tipo dos las partes con la participación efectiva de las comunidades indianas locales pertinentes establecerán mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones incluida la medida que se den a conocer a través del centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios para acceso a dichos conocimientos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derimen de esto las partes procurarán según procede el desarrollo por parte de las comunidades indianas y locales incluidas las mujeres de dichas comunidades de protocolo comunitario en relación con los conocimientos tradicional asociados a recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de darles conocimiento o sea ya el estado está asumiendo que tienen que apoyar en la elaboración pero no significa que es el estado que lo va a hacer sino los propios pueblos indianos lo van a hacer bueno estos son algunos puntos que quería mencionar aquellos que quieran tener más información lo podemos lo vamos a dejarlo en le van a dar en USB no sé cómo lo van a dar vamos vamos a procedir ok bien vamos ahora con los mismos protocolos comunitarios nosotros como le decimos tenemos seis años vamos a cumplir de trabajar en el tema de protocolos comunitarios y parte de las elementos que hay en el protocolo de Nagoya es producto de esa experiencia de muchos pueblos indígenas de tener protocolos comunitarios ya sea África Asia y hay esa experiencia nosotros partimos inicialmente el el trabajo de nosotros era pensando en hacer a nivel nacional en Panamá pero nos dimos cuenta al inicio hubo participación de tres grupos de tres pueblos indígenas los cunas de Cunayala los emberados de tierras colectivas y los noves de de Veraguas yo creo Florina de San Félix de Veraguas en este tiempo estamos hablando de hace seis años se hizo talleres en algunas comunidades para recabar información e información de todo eso nos dimos cuenta por eso yo pienso que es necesario un protocolo nos comentaba en esa experiencia el pueblo de tierra colectiva que la universidad de Maguil había hecho un trabajo de de plantas medicinales el uso de la planta medicinal identificando y esa esa información ya era un dominio público ya lo tenía la universidad de Maguil en su página web la diferencia indica que cuando es dominio público ya cualquiera lo puede utilizar ya tú pierdes el control de ese conocimiento y ahí nos dimos cuenta de la importancia del protocolo imagínate una universidad de Canadá vino a hacer y los acuerdos que llegaron con la comunidad y Petienvera para hacerlo nadie lo sabe entre ellos lo saben pero si ya tenía esa información por eso yo parto en ese principio y lo reafirmo que es necesario regular ese acceso y ese para regular para mí este acuerdo a base del protocolo comunitario utilizando ahora el marco del protocolo de Nagoya después de discusión nos dimos cuenta que era difícil hacer un protocolo a nivel nacional era muy difícil uno por las características propias de cada pueblo su estructura tradicional su toma de decisión y luego su realidad interna que vive en el área y era difícil y también la parte económica necesitaría hacer unos talleres más talleres de consulta con los pueblos en Berá y Cunayala entonces nosotros nos enfocamos más que todo en Cunayala donde tenemos más acción y donde trabajamos allí porque somos originarios de allí de allí después de esa consulta que se hubo se llegó a la conclusión que un protocolo para nosotros debía tener tres componentes el primer componente debía basar en derecho ¿ya? ¿qué derecho tenemos los pueblos indígenas para hacer este protocolo y qué normas nacionales constitucionarias e internacionales nos respalda para tener ese derecho de hacer nuestro propio protocolo por lo tanto el primer componente es de derechos el derecho a libre determinación eso está respaldado por la declaración de Nación Unida sobre los derechos de los pueblos indígenas o sea ya hay una norma independientemente que algunos países o mayoría de los países dicen que no es vinculante pero es un instrumento que ya los estados lo adoptaron o sea lo aprobaron en la Nación Unida el tema de protección del conocimiento tradicional está respaldado por por el CBD convenio por la directriz y principios de Adia Beba directriz de Acuecón y protocolo de Nagoya y también tenemos en Panamá también la ley 20 hay una ley que dice el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva pero sin embargo esa tiene su deficiencia en que lo grande interés cuando se estaba discutiendo ya va a ser y la facultad de farmacia de la Universidad Nacional hicieron cabildeo presionaron y sacaron el tema de biodiversidad y conocimiento tradicional referente a biodiversidad solamente pusieron el folclor la música la danza lo vestido la ley 20 pero ya es un reconocimiento que un estado como Panamá reconoce que hay propiedad intelectual colectiva el autodesarrollo está en el convenio 169 soberanía colectiva sobre tierras y territorios en Cunayala nosotros tenemos nuestra ley fundamental que le llamamos Marigas ahí el pueblo cuna con sus leyes con cinturidad dice que el territorio y las tierras es nuestra así que es un respaldo que tenemos soberanía colectiva sobre recursos naturales las leyes comarcales todas las leyes comarcales hablan de ese tipo y por lo tanto es un respaldo legal que hay la ley general de ambientes de Panamá también refiere a esto bueno el segundo componente vamos son principios guías que guía que principio debe tener un protocolo uno reserva de derechos la reserva de derechos significa que yo tengo el derecho a decir que si viene un investigador que cosas le puedo dar o que cosas no le puedo dar porque ese es mío ese derecho entonces debe haber pasado por un reserva de derechos dos el código de ética debe ser debe tener el investigador la institución debe tener un respecto y respeto a nuestro a nuestra cultura la igualdad que tenemos que hablar transparencia ahí decía Donald igual cuando hablamos debe haber el investigador o la institución tiene que ser transparente es decir para qué quiere hacer esto esto es una experiencia que vivimos en tema de corredor biológico el corredor biológico saben ustedes que para implementarse en Pueblo Cuna se demoró se atrasó dos años por las normas internas a que hay como aprobar una propuesta y en esa discusión nunca nos hablaba que había bioprospección como un componente de ese biocorredor en Panamá entonces quiere decir que no había transparencia solamente nos decía que iba a haber proyectos de conservación proyectos de desarrollo y todo eso pero en realidad estaban ocultando algo que era bioprospección que al final ellos tuvieron que asumir pero no hacerlo porque ese era acuerdo que se llegó respeto por nuestra cultura es otro principio que tienen que tener porque muchas veces los investigadores vienen no respetando nuestra cultura además a veces hasta quiere cambiar nuestra parte tradicional o lo que sea y la participación el tema de participación es elemental en ese principio no significa que participar significa que que el investigador me contrate a mí como su burro para que yo cargue su instrumento y que lo esté llevando la comida dice que estoy participando ya sino que yo tengo que estar dentro en el programa o sea un indígena tiene que estar participando directamente en recolección ahora si no tiene capacidad es obligación del investigador de la institución de capacitar a los profesionales indígenas para que participe directamente en la investigación participación justa y que te activa de los beneficios muchas veces nosotros anteponemos la parte financiera pedimos lo primero que pedimos es decir páguenme esto pero no nos olvidamos que hay otros beneficios no monetarios no necesariamente tiene que ser monetario porque la experiencia nos indica también que muchas veces por pedir la parte monetaria perdemos otro beneficio que más son más sostenibles esto nos da la experiencia que pasó en Cunayala ustedes saben que en Cunayala hay un sitio de aterrizaje de la fibra óptica lo que se negoció fue el pago de 12 mil 500 mensuales y todo el mundo feliz pero cuando nos dimos cuenta después al contrario nos contrataron como su contratista o sea porque de este 12 mil 500 teníamos que pagar mantenimiento de las instalaciones pagar al administrador que va a estar al frente pagar a la seguridad y fue bajando y lo que nos quedaba era la ganancia como una empresa que es su contratado no tanto que por derechos no tenía que pagar libre de todos esos ¿por qué? porque hicimos una mala negociación y está en mi comunidad que está como a un kilómetro y medio las instalaciones están yendo por segundo la información por fibra óptica y la comunidad todavía no tiene acceso al internet o sea estos son ejemplos que hay que es necesario no solamente pensar en beneficio monetario sino no monetario en tema de capacitación transferencia de tecnología y otros que nosotros podemos ver a la última parte de la indemnización yo estoy seguro que esto va a asustar a los investigadores si hay un daño ya o un daño no solamente físico sino puede ser espiritual en la investigación en la parte cultural es tener que haber reparado o indemnizado el pueblo afectado yo sé que muchos investigadores eso lo asusta es más he estado trabajando ahora en Panamá participando en reuniones que con el gobierno de Panamá están haciendo talleres sobre esto hay muchos investigadores dicen no yo prefiero no ir donde los indígenas porque ellos tienen mucha traba mucho problema voy a las áreas protegidas mejor pero mayoría de las áreas protegidas están en territorios indígenas así que no ellos están pensando de otra forma entonces todos esos principios deben estar claros para que el investigador sepa a qué atenerse si va a entrar y en el fondo también hay una barrera yo estoy seguro que en muchas exigencias los investigadores se van a desistir en ir y decirle no voy bueno eso no nos interesa sino ellos son los que están interesados en entrar en nuestro territorio porque muchas veces hemos también en la discusión que hemos tenido en las comunidades sobre protocolos que estamos trabajando hay mucha como dice no entonces el investigador no va a llegar o sea que a veces nos ponemos nos ponemos en el papel del investigador ya pensando en el interés a los ajenos y esto ha pasado pero ahí no debe pensarse si no es nuestro y si llega bueno acá está con ese principio con ese protocolo y si no se va bueno también te fuiste bueno ya el protocolo en sí tiene que llevar bien no le puse porque esto ya específico es que uno ya lo que estamos trabajando el objetivo es proteger y preservar los recursos biológicos genéticos y conocimientos indígenas asociados y el uso de tales recursos y derivados del mismo para fines de investigación base de datos publicación y desarrollo de productos y procesos realizados de la bioprospección es el objetivo del protocolo dos establecer normas que garantice la distribución equitativa de los beneficios basados en el derecho constitucionario del pueblo cuna de Panamá ámbito de aplicación puede pasarlo la aplicación no solamente se debe dirigir a no indígenas también a los indígenas lamentablemente hay profesionales indígenas alineados con una institución o con una empresa que viene con la con la indumentaria o con la cara indígena decirle yo quiero hacer pero está haciendo trabajo para otro entonces este debe ser aplicado tanto al indígena al no indígena ahí no puede haber discriminación porque si no corremos el riesgo que nuestros propios hermanos puedan mal usar esos 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 conocimientos y también el acuerdo ese el protocolo la exigencia es la muestra que lleven ya sea que lo hagan en Cunayala o lo traigan a su laboratorio en Panamá o lo lleven a París a los Estados Unidos ese protocolo el acuerdo debe estar vigente no importa donde lleve las muestras a investigar bien para finalizar tenemos algunos elementos de protocolo que había que cada pueblo desarrollar respecto a la cultura con sentimiento libre previo informado que debe ser de acuerdo a cada pueblo responsabilidad ambiental investigación participativa participación equitativa de los beneficios bueno rápidamente es el trabajo que estamos haciendo en el protocolo y y también ahora en la actualidad en México a través de CDI se están impulsando desarrollar protocolos en seis estados en seis estados para que los pueblos indianos ya vayan elaborando su propio protocolo ahora nosotros lo estamos asesorando nos invitaron el parte del CDI del gobierno de México para asesorar a los pueblos indianos a desarrollar su propio protocolos comunitarios yo creo alguna pregunta después sería porque ya el tiempo yo creo hasta pasé bueno gracias hermano Neil por favor agradecemos su presentación nos ha hecho un contexto obviamente de un trabajo desde los propios pueblos de la propia comunidad enmarcados dentro de instrumentos internacionales como es el protocolo de Nagoya vamos a pasar con el doctor Silbel él nos va a presentar los resultados del Congreso Nacional de Tierras Comunales en Guatemala lo cual le pedimos también el tiempo que se le ha asignado muchas gracias muchas gracias bien buenos días yo voy a tener la oportunidad de presentarles sobre los resultados las conclusiones del primer Congreso Nacional de Tierras Comunales que se llevó a cabo hace tres semanas en Guatemala y bueno les voy a contar un poco de dónde viene esta idea de hacer el primer Congreso Nacional de Tierras Comunales y pues tuvo como título territorios indígenas tierras comunales territorios indígenas y áreas protegidas y se trató de enfocar hacia la contribución que estas tierras tienen a los procesos de mitigación adaptación al cambio climático y obviamente también al tema central de cara a este Congreso de Aires Protegidas que empieza el día de mañana bien ustedes se preguntarán por qué un Congreso de Tierras Comunales para poder explicar la naturaleza de este Congreso es preciso hablar un poco sobre la situación de las Tierras Comunales en Guatemala y su importancia en la conservación la relación que hay entre áreas protegidas y tierras comunales la problemática que enfrentan las tierras comunales actualmente principalmente con las presiones que tienen por actividades extractivas y megaproyectos y finalmente les voy a presentar los temas del Congreso y sus principales conclusiones bien las tierras comunales en Guatemala tienen un origen bastante antiguo son las tierras que están en propiedad posesión o tenencia de las comunidades indígenas o compesinas en el país ya sea que estas organizaciones tengan o no reconocimiento jurídico tradicionalmente han sido poseídas por las comunidades aunque en la actualidad muchas de esas tierras están en manos del Estado en manos de municipalidades o en manos privadas también y lo cierto es de que las tierras comunales forman parte integral algunos podrían decir son los remanentes de lo que algún día fueron territorios indígenas más amplios eso es sí y no también porque como lo vamos a ver más adelante realmente en Guatemala en los últimos años hasta en los últimos años se ha estado valorando y poniendo en la mesa de discusión el tema de la territorialidad indígena que durante mucho tiempo fue negada pero que en realidad las tierras comunales la lucha por las tierras comunales se constituye en la punta de lanza para una recuperación más profunda que se está dando ya en el país bien la situación de las tierras comunales como todos sabemos existían mucho tiempo antes de la invasión española y han sobrevivido a toda una serie de políticas que se han implementado para su destrucción es decir 500 años de resistencia tratando de cuidar controlar manejar un espacio colectivo que es parte de su territorialidad créanme que ha sido pues producto de una de una lucha intensa que ha llevado sangre cuerpos territorios comunidades enteras ustedes saben el conflicto armado que sufrió nuestro país durante los pasados años realmente muestra que a pesar de todos esos embates las comunidades indígenas en Guatemala han luchado han hecho sus esfuerzos dolorosos a veces para poder conservar y proteger de estos patrimonios comunitarios y que de alguna manera pues esas tierras comunales forman parte de ese proceso de identidad y de resistencia y de defensa al territorio en Guatemala podríamos hablar de que existen dos modalidades de territorial indígena una modalidad jurídica que hasta ahora empieza a ser reconocida y que todavía estamos digamos en los primeros pasos pero también hablamos de una territorialidad de hecho de facto es decir una realidad concreta que nos muestra como en este mapa por ejemplo que los pueblos indígenas siguen manteniendo siguen controlando siguen teniendo su presencia en territorios muy específicos hablamos de 23 pueblos indígenas en Guatemala y en cada uno de ellos como ustedes podrán ver en estas manchas que están ahí existe una presencia indígena fuerte hablamos de más de 90% por ejemplo de población indígena en cada uno de esos territorios algunos digamos que se han mencionado acá ya muy ampliamente como el territorio quechí por ejemplo del cual Rommel nos habló el día de ayer el territorio quiché que es este en color verde claro de donde yo pertenezco o el territorio de don Ramiro Batzin que es este el territorio Cachiquel de color marrón o el territorio de la hermana allá de Huehuetenango que es este territorio Mam de color celeste sin embargo pues es digamos como que dice el territorio amplio en el cual hay una presencia mayoritaria de población indígena aunque hay que reconocer también que al interior de esos territorios hay una presencia también muy fuerte muy marcada de población no indígena en el país la lucha por el reconocimiento de los territorios indígenas en Guatemala es una lucha antigua no es una cosa que haya que esté sucediendo hasta ahora recientemente y esto un poco por lo que decía nuestro amigo ya del día de ayer verdad que Guatemala pareciera estar como rezagada digamos en ese reconocimiento jurídico de los territorios indígenas pero vean hermanos y hermanas de que realmente la lucha ha sido perpetua antigua y a mí me gusta mostrar este mapa de lo que decía ayer el señor diputado del territorio del lugar más lindo del mundo este es el territorio sutujil y entonces ellos al inicio de la colonia en los primeros años de la colonia se dieron a la tarea de hacer esfuerzos para reivindicar su tenencia y su control del territorio y elaboraron este mapa que es realmente maravilloso realmente ellos muestran ahí todo el área que tenían bajo control esto es una cartografía indígena muy antigua se supone que es alrededor del año mil a finales de mil quinientos sesenta setenta que lo elaboraron y realmente es la envidia de los cartógrafos actualmente porque sin esos sistemas que maneja nuestro querido Marcos Williamson por ejemplo ellos lograron demostrar eso y no solamente la situación de sus poblados sino también sus actividades ahí se miran por ejemplo las lanchas los cayucos que utilizaban para pescar están los volcanes están todos los territorios y eso definitivamente tiene después expresión en el hecho de que por lo menos uno se diría yo trescientos años después un pueblo también cercano ahí que está ubicado de este otro lado San Juan la Laguna también elaboró su propia cartografía para demostrar la tenencia y sus derechos ancestrales sobre el territorio este es uno de los pueblos del lago que se llama San Juan la Laguna entonces realmente la lucha por la reivindicación de los territorios indígenas bastante antigua y en muchos casos fue reconocida por el Estado se inscribieron existieron modalidades de registro de los territorios indígenas pero realmente la evolución de las políticas principalmente económicas destruyó esos mismos sistemas por ejemplo con la introducción del cultivo al café que creo que para toda la área centroamericana significó el mayor proceso de despojo de las tierras comunales para favorecer a los caficultores realmente esa es una cuestión muy muy clara en el país entonces y nos llama la atención el hecho de que no por el hecho de tener un título de propiedad se ha solucionado el problema yo creo que esto nos debe llamar la atención porque hay un esfuerzo grande ahora pero atención porque realmente los eventos que se vienen como lo vamos a ver más adelante son tan poderosos que el mismo estado puede revertir muchas de las esas llamadas reformas o concesiones blandas que hablábamos ayer que han dado hacia los pueblos indígenas entonces en Guatemala hay una realmente un dato bastante podríamos llamar aproximado sobre cuánta tierra comunal hay en Guatemala los estudios que se han hecho anteriormente muestran que cada vez se encuentran más tierras comunales y entonces este estudio que se hizo el llamado diagnóstico de conservación y manejo de recursos naturales muestra que en Guatemala existen aproximadamente 1300 comunidades que poseen algún grado digamos de tenencia comunal de tierras comunales y eso suma aproximadamente un millón y medio de hectáreas en conjunto bajo tenencia comunal en el país sin embargo el hecho digamos de haber realizado este diagnóstico este estudio sobre las tierras comunales estaba bastante relacionado con la contribución que tienen en cuanto a la conservación de la naturaleza y efectivamente se muestra de que las tierras comunales en Guatemala han tenido realmente un papel protagónico muy fuerte en proteger lo hemos dicho siempre lo poco verde que va quedando en Guatemala es gracias al esfuerzo y al sacrificio que han hecho las comunidades en mantener estos sistemas de tenencia comunal pero definitivamente el hecho de tener esas tierras comunales no es una cuestión digamos vacía de contenido se han hecho estudios bastantes en el país que demuestran que la existencia de las tierras comunales está sujeta a todo un sistema de administración propio que muchas veces se contradice con las normas oficiales del estado las instituciones locales de cada comunidad tiene que son distintas de una a otra es difícil encontrar dos comunidades que tengan el mismo sistema de arreglo de organización de normativas pero que si las tienen definitivamente nos muestra de que cada comunidad ha hecho esfuerzos y por ejemplo esta comunidad indígena de Alzatate por ejemplo Jalapa publicó sus estatutos y cada comunero los tiene desde hace aproximadamente 60 años o sea esto no es una cuestión reciente es una cuestión bastante antigua entonces la normatividad que está en la base de la gestión de las tierras comunales es todavía muy importante en el país sin embargo pues las tierras comunales en el país se enfrentan una serie de amenazas y de presiones como ustedes ya saben primero la falta de reconocimiento legal segundo el saqueo de recursos naturales con fines comerciales que hay realmente las comunidades tienen que hacer un gran esfuerzo por cuidar por controlar que terceros no hagan talas no hagan saqueos de árboles de animales de todas las especies y no digamos del saqueo más grave que es el despojo de la tierra además de eso hay recientemente una proliferación bastante fuerte de actividades industriales y megaproyectos y por qué no decirlo también la creación de muchas áreas protegidas sobre territorios indígenas de manera inconsulta y en realidad nosotros creemos de que las presiones y las amenazas sobre las tierras comunales y los territorios indígenas apenas empiezan realmente la región centroamericana está siendo sometida a toda una avalancha de grandes inversiones como lo muestra este mapa por ejemplo en donde realmente vemos nosotros en el futuro un escenario de mayor tensión y de mayor conflictividad en donde esos modelos de gestión comunal de gestión colectiva indígena o comunitaria pues van a ser bastante presionados van a ser objeto de mucha conflictividad y que pues ante eso pues definitivamente tenemos que estar preparados y obviamente el modelo la respuesta hacia eso es precisamente este mapa que ha estado circulando y que está por ahí es un modelo alternativo donde las comunidades demuestran que se puede vivir bien de otra manera también se ha hecho una estrategia de tierras comunales en el país que recoge más o menos la intencionalidad de poder activar y de poder hacer algo para preservar estos modelos de tenencia no solamente porque sí sino porque contribuyen al buen vivir a la conservación de la naturaleza y en realidad a mantener un país diría yo con cierto nivel de participación de paz de democracia entonces los temas del congreso enfocados hacia eso estuvieron pues relacionados obviamente con temas de generales como los conocimientos tradicionales estuvo con nosotros la doctora Gretel Aguilar se habló sobre derechos de tenencia colectiva en las primeras charlas y también sobre el rol y el compromiso del estado y de ahí se definieron seis simposios uno sobre tierras comunales y territorial indígenas relacionada con la gobernanza de las áreas protegidas otro sobre cómo los conocimientos tradicionales contribuyen a la gestión de la naturaleza los diferentes modelos de ordenamiento territorial y organización del espacio que existen en las comunidades las relaciones institucionales que se van construyendo y que se deben construir entre el estado las ONGs y las comunidades la manera en que la gestión colectiva contribuye a la adaptación y mitigación al cambio climático y también un tema relacionado con los incentivos técnicos y financieros que requieren las comunidades entonces el congreso realmente lo que demostró porque participaron alrededor de 250 representantes hombres mujeres provenientes de diferentes comunidades es de que hay una fortaleza como este árbol que posiblemente sea el árbol más grande de Centroamérica que está ubicado en la comunidad indígena de Palín en Escuintla que demuestra realmente que hay una fortaleza y esa fortaleza se ve en las propuestas no lo copio las iniciativas hay una lámina que se fue pero primero las tres primeras tienen que ver uno con el reconocimiento jurídico necesario a las organizaciones de pueblos indígenas el segundo tiene que ver con el reconocimiento a los derechos de tenencia colectiva y el tercero tiene que ver con la creación de un marco institucional apropiado para contribuir a la gestión colectiva en las diferentes partes del país hasta ahora por ejemplo esos espacios están confinados en el CONAP hay un departamento de pueblos indígenas y sociedad civil donde trabajan pues tres personas de algo así como 500 que hay en el CONAP en el INAP existió creo que todavía existe una unidad que se llama desarrollo forestal maya en donde de aproximadamente 600 empleados que tiene el INAP por decir algo había una persona encargada nada más del departamento de desarrollo forestal maya y por ejemplo en las otras entidades realmente las unidades son como mínimas reducidas a dos o tres personas y entonces lo que se necesita es crear un marco institucional que dé soporte a esa gestión las otras tienen que ver con la aprobación de una categoría específica para pueblos indígenas de áreas protegidas o de áreas de conservación que está pues ahora en debate en el Congreso de la República habló un poco el diputado de eso el día de ayer también hay una hay una conclusión relacionada con orientar mecanismos de apoyo financiero específicamente a la gestión comunitaria se habla de crear un pincon que sería un incentivo específicamente a comunidades ya no solamente pagos por servicios ambientales individualizados para quien reforeste o para quien cuide una cuenca sino incentivos más amplios comunitarios que ayuden digamos a la gestión territorial más amplia además de eso se habló de ampliar los espacios de incidencia política el mundo indígena comunitario no se reduce solamente a lo local solamente a lo comunitario prueba de ello es estas reuniones donde se ha demostrado que los representantes de las organizaciones indígenas tienen capacidad de hacer propuestas de incidir en el debate global y en el debate internacional que les afecta a cambio climático áreas protegidas biodiversidad conocimientos etcétera etcétera es ahí donde tienen que abrirse esos espacios institucionales y bueno esa estaba cambiada perdón y de último pues las fortalecer digamos los sistemas tradicionales de gobernanza de áreas protegidas ya no se vale por ejemplo que el estado con sus criterios técnicos científicos maneje solamente las áreas protegidas sino que puede compartir a través de las comunidades apoyar esos modelos de ordenamiento territorial que de hecho existen en todas las comunidades existen modelos criterios para manejar determinados espacios de acuerdo de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a sus necesidades y de último pues incluir el modelo de gestión en los debates que hay actualmente sobre cambio climático biodiversidad etcétera aquí hay algunas láminas del congreso para que vean ustedes pues la participación tan amplia tan masiva que hubo esta foto es creo yo histórica porque pues la primera vez que las autoridades indígenas de Totonicapán que es la organización probablemente más sólida más antigua indígena que existe en el país la asociación de los 48 cantones pues hicieron acto de presencia en este seminario de una forma bastante activa ellos pues tradicionalmente tienen una distancia respecto al estado pero ahora pues estuvieron participando y creo que ahí se abren buenas posibilidades para un diálogo al futuro entonces estos mensajes estas conclusiones los organizadores del congreso que son los miembros del grupo promotor de tierras comunales pues me han pedido trasladarles a ustedes para que de alguna manera también puedan alimentar y fortalecer la propuesta que se va a llevar al congreso que inicia el día de mañana muchas gracias gracias al doctor Sisbel por su presentación nos hemos pasado un poquito en el tiempo vamos a pedir a la hermana Florina entonces que haga uso del tiempo y de la palabra 15 minutos ella nos va a presentar el aporte de las mujeres indígenas y los conocimientos tradicionales en la conservación de los recursos naturales gracias muy buenos días hermanos y hermanas pues vamos a tocar aquí un tema sobre el aporte de las mujeres indígenas y quizás siento yo personalmente a veces que cuando se trata de estos temas de las mujeres indígenas como que un tema muy sensible entre los hermanos le cuento porque eso le tengo antes de empezar como un pequeño historia a nivel internacional hemos estado participando muchas veces y sé que a nivel de las comunidades a nivel de organizaciones pasa eso un hermano me decía de una X región yo le preguntaba ¿por qué no hay la participación de las mujeres indígenas de su pueblo no lo veo o sea de su región no se ve mucho solo unas cuantas que están por aquí ¿por qué no hay una participación? sé que hay muchas mujeres trabajando en las comunidades y decía él no lo que pasa es que nuestra cultura es del sur dice de nuestra cultura nosotros cuidamos a las mujeres cuando vamos por la selva le abrimos el camino con el machete para que nada le pase y si hay alguna serpiente ya sabemos que hay un peligro para ella si la protegemos de esa manera por eso es que no están acá porque nosotros la protegemos de esa manera somos nosotros los que estamos abriendo el camino acá así que ellas están ahí bien resguardadas en la comunidad muy bien le digo esa es una pequeña anécdota que tengo de un hermano de una X región en ese sentido pues ya quisiera empezar con esto porque porque si empezamos bueno empezando con esto es para por lo menos recordar quizás muchas veces la gente se pregunta o la mayoría de los hermanos porque las mujeres en todos los escenarios tanto locales nacionales en donde vayan siempre tienen que estar diciendo nosotras somos la protectora la conservadora la transmisora de los conocimientos tradicionales que protegemos la naturaleza utilizamos la semilla y todo lo demás ¿por qué? porque a la gente se le olvida a la mayoría de los hermanos se les olvida cuál de dónde o es la o la importancia del papel de la mujer en todo el proceso en todos los niveles de toma de decisión en el desarrollo de nuestros pueblos cuál es el papel fundamental de la mujer y si hay que estar recordándoles 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 porque se les olvida y justamente desde la memoria histórica pues desde nuestra historia si recurrimos a la memoria histórica la participación y el papel de la mujer ha sido fundamental en todos estos procesos nosotros hoy día quizás hablamos de estos temas justamente porque recogemos esta historia porque muchas veces se nos olvida cómo las mujeres indígenas hemos venido aportando dentro de nuestras comunidades dentro de nuestras organizaciones dentro de nuestros pueblos y por eso hablamos de que el papel de la mujer es tan importante justamente en estos conocimientos y prácticas de nuestros pueblos y en el contexto general por eso las mujeres indígenas hablamos de que es importante para nosotros la tierra los territorios la defensa de estos recursos naturales que es la base de la existencia de nuestros pueblos el desarrollar de nuestros pueblos para las futuras generaciones también en este caso también las mujeres indígenas como le estaba diciendo dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestras comunidades hoy día las mujeres se han organizado esto ha sido pues la causa o el resultado de todo lo que ha significado desde la colonización cuando las mujeres en un momento dado se le ha relegado a un plano más de hogar porque eso no era una práctica de nuestros abuelos y abuelas en la historia cuna hay muchas mujeres indígenas líderes que iniciaron la lucha justamente del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas muchas mujeres que hoy día pues la recordamos siempre en todo este proceso de lucha pero cuando surge la colonización llega la mentalidad machista a nuestros pueblos y que hoy día todavía prevalece en muchas de las comunidades en muchos de los pueblos y justamente pues las mujeres indígenas día a día convivimos con la naturaleza convivimos en el hacer diario de todo lo que lo que es la biodiversidad y de una forma muy directa las mujeres indígenas sufren las consecuencias de la alteración de esta naturaleza sobre todo cuando hablamos de cambio climático cuando hablamos la pérdida de la biodiversidad las mujeres indígenas estos recursos lo utilizamos día a día cuando perdemos esto pues perdemos todo lo que es el acceso a estos recursos cuando esto cuando las mujeres indígenas hoy día utilizan estos recursos cuando llegan a sus manos prácticamente se vuelven de una manera como que se transforman en todo no en el alimento en el vestido en todo lo que utilizamos día a día por eso es que muchas de nosotras la mayoría podríamos decir están en este en este proceso de socialización y de crear nuevas estrategias para seguir utilizando los recursos día a día el conocimiento tradicional justamente para la mujer indígena es la base de la cultura que es transmitida a través de enseñanzas a través de cantos a través de historias día a día yo recuerdo porque hoy día casi no se practica y eso es lo que nos preocupa muchísimo a las mujeres indígenas que las abuelas en las mañanas en las madrugadas cuando levantaban levantaban a sus nietos a sus nietas las ponía los ponía junto al hogar o a la hoguera y se conversaba y se transmitía la historia y justamente ese recuerdo que yo tengo de mi padre que se levantaba en la madrugada y por más que protestáramos teníamos que levantarnos a las cinco o cuatro de la mañana para ir al río para recoger el agua hoy día con el acceso de la modernización también llegaron los acueductos y ya no hay esa práctica de ir al río junto a la abuela con las tías donde allí se transmitía la historia y hoy día pues también estamos perdiendo esto y también ay se pasaste y como siempre hemos dicho y que hoy se reconoce tanto hombres y mujeres el conocimiento tradicional justamente está relacionada intrínsecamente con la naturaleza y con la espiritualidad que ese es el foco que no podemos perder la espiritualidad porque nuestras comunidades muchas veces vamos perdiendo un poco esa conexión con la espiritualidad porque como decimos las cuestiones foráneas el mundo occidental nos está dando tanta información día a día nos está bombardeando a través de redes sociales porque esto ha llegado a las comunidades aunque hay en otros lugares que todavía no ha llegado el acceso de la tecnología por ejemplo en Cunayala ya hay celulares ya hay tecnología que se utiliza hay televisión los niños y las niñas más se entretienen viendo un programa de televisión que escuchando la historia de un abuelo o de una abuela entonces ahí se está perdiendo esa conexión esa espiritualidad con la madre tierra las mujeres indígenas pues todavía mantenemos esto de cómo estamos conservando las ceremonias en nuestras comunidades aunque también hay que ser autocríticas pues también estamos perdiendo un poco ante lo material anteriormente existía la solidaridad de poder acompañar y compartir en una ceremonia sin tener que gastar ni un real ni un real en esto porque era algo solidario las familias que hacían una ceremonia porque en el pueblo cuna por ejemplo desde que nace una niña se le hace una ceremonia como de bienvenida se le hace una ceremonia para abrirle acá el huequito de la nariz porque ustedes han visto cómo las mujeres indígenas cunas se visten cómo nos nos vestimos bueno ahora mismo no estoy vestida de este modo pero las hermanas cunas pues que hoy día utilizan su ropa tradicional utilizan todavía el aro aquí en la nariz y hace una ceremonia cuando nace la niña para eso y luego viene la ceremonia de la pubertad y luego viene otra ceremonia que es donde la niña recibe su nombre indígena y ya no se llama María ni Ana ni nada por el estilo si no tiene su nombre propio yo no la tengo bueno lamentablemente ahí es donde es perdí un poco el enfoque mis padres pues entonces hoy día es el centro de las ceremonias y de los rituales que se hacen día a día y justamente pues las mujeres indígenas todavía seguimos en esa inequidad en nuestros pueblos a nivel del mundo occidental ayer justamente estábamos conversando un grupo de mujeres dialogando hasta donde todavía existe esa inequidad también dentro de nuestros sistemas estructurales de nuestra toma de decisiones porque justamente cuando la mujer está en el hogar como que reaccionamos y dijimos pero por qué nosotros no podemos participar en estas estructuras políticas de toma de decisión de nuestros pueblos por qué no podemos aportar si estamos aportando desde nuestros hogares porque hay que ver eso también muchas veces en los congresos por ejemplo en Cunayala la mayoría de las autoridades son hombres pero sin embargo detrás de esas autoridades en las casas las mujeres muchas veces comparten ideas con estos hombres ideas que muchos de ellos lo llevan al seno del congreso pero no se reconoce de dónde salió esa idea sino que el hombre es el que lo propone y la mujer es la que en un momento dado asesora así que en esas cuestiones pues nace esa particularidad de que muchas veces los sistemas también estructurales de nuestros pueblos no han entendido de que es necesario la participación plena y efectiva de las mujeres porque en muchos casos cuando queremos llegar a este nivel de toma de decisión ellos dicen no es que las mujeres indígenas no están capacitadas todavía para asumir ese rol o sea podemos llegar a cierto nivel pero llegar a un liderazgo como por ejemplo en Pueblo Cuna nuestros líderes principales los caciques hasta ahora no ha habido una mujer que haya tenido ese rol porque según y muchas veces nosotras también nos auto evaluamos y decimos y quizás no hemos puesto el empeño para poder llegar a tener ese rol entonces había que analizar esa cuestión pues rápidamente en esta situación se reflejan mucho en el cambio de prácticas culturales de los pueblos indígenas en especial de las mujeres hacer cada vez más difícil el acceso a los recursos y hablando de áreas protegidas es verdad nosotras las mujeres indígenas ayer estábamos hablando un poco de todo allí sentimos que no ha habido esa pasión de nosotras las mujeres indígenas de intercambiar estas experiencias como estamos viendo desde nuestro punto de vista como mujeres indígenas la participación de las mujeres en estos procesos muchas veces nos critican pero ustedes en todas partes están las mismas mujeres están en el otro lado están en cambio climático están en biodiversidad pero son las mismas caras la mayoría de las veces pero justamente qué pasa cuando decimos eso a muchas de estas mujeres que son líderes en las comunidades en los pueblos no se le permite muchas veces participar por la misma cuestión cultural se dice habría que ver eso también en ese sentido de que estas barreras culturales que hoy día llamamos a veces nos permite que las mujeres salgan mucho hacia afuera porque como le decía el hermano dijo ustedes cuando salgan cuando salen afuera no sé qué puede pasar a mi hermana o a mi esposa si sale porque no sé entonces hay que cuidarlas y tenerlas allí antes de exponerla ante el mundo entonces yo creo que ahí está todo este proceso de ver hasta dónde esto es una cuestión real y en esto también conduce todo este proceso de no participación y no tener consulta con las mujeres la pérdida del control territorial porque muchas veces las mujeres indígenas en todo este proceso de toma de decisión queremos participar pero no nos llaman a la consulta por ejemplo hace unos días en Cunayala en mi comunidad hubo un congreso de mujeres estaba yo allí y había estaban tratando de cambiar el reglamento interno de la comunidad y convocaron a todas las mujeres y le dice el Zayla de la comunidad pues le vengo a traerle una propuesta bueno era un reglamento acerca de la moral o el comportamiento de la mujer dentro de la comunidad pues nos decían aquí ha habido ese es un ejemplo decía aquí llegan muchas mujeres extranjeras se visten de una manera muy muy como le podría decir muy sexy y aquí están las mujeres de acá lo quieren imitar así que le vamos a prohibir utilizar el short aquí no se va a utilizar pantalones cortitos porque eso está esto está haciendo que los hombres reaccionen de mala manera están provocando a los hombres con su forma de vestir así que por lo tanto nosotros le estamos trayendo esta propuesta le venimos a informar porque en la noche vamos a reunir todos los hombres y donde vamos a probar este reglamento entonces muchas de nosotras se pararon y dijeron entonces ¿por qué nos viene a preguntar si ya lo van a probar en la noche? entonces ¿de qué vale que nos consulte? y solo para decir que pues sí que nos informaron y esto no es una participación plena y efectiva no estamos tomando una decisión independientemente que tengan razón o no pero había que preguntar hasta dónde estábamos de acuerdo las mujeres allí en este momento entonces muchas veces esto hace que las mujeres reaccionemos de esta manera y después se preguntan por qué las mujeres quieren dividir el movimiento indígena y no es que venimos a dividir el movimiento indígena simplemente queremos contribuir con nuestros conocimientos contribuir con lo que hemos venido aprendiendo desde niñas contribuir en la protección de nuestros pueblos en el desarrollar de nuestros conocimientos tradicionales porque las mujeres tenemos que aportar muchísimo en esto y esto lo hemos venido demostrando desde hace mucho tiempo desde la misma creación del mundo entonces otro de los factores que estamos viendo de que las mujeres indígenas también deben estar contribuyendo y participando es cuando suceden esta apropiación indebida de las tierras y muchas de las mujeres lo han demostrado a través de manifestaciones a través de talleres de congresos y no para ir para no ir muy lejos justamente ayer estaba presentando un caso el pueblo nove de lo que sucedió hace el año pasado cuando las mujeres salieron a la calle fueron las primeras que estuvieron frente a la marcha estuvimos allí las mujeres indígenas apoyando a las hermanas noves y allí vimos la importancia de cómo las mujeres cuando toman una decisión cuando quieren participar cuando saben que están defendiendo su vida no les importa y se ponen delante y somos las primeras que nos vamos de aquí si va a haber represión y eso sucedió muchas mujeres fueron apresadas y es más hubo casos de violación que quedó sin investigación hubo una cuestión de investigación pero no fue más allá de lo que es recopilar la información si era verdad o no entonces quedó todavía este caso así entonces esto demuestra de que las mujeres indígenas cuando toman una decisión cuando sienten que hay necesidad de defender sus tierras y sus territorios y que hay que seguir protegiendo justamente estos conocimientos tradicionales no vacilan en hacerlo actualmente pues en este sentido estamos procurando justamente solicitando a las instancias gubernamentales a las instituciones que trabajan con los pueblos indígenas que las mujeres indígenas tienen que estar participando en los proyectos desde el diseño desde el origen de las ideas y no cuando ya los proyectos están listos y llegan donde los territorios y dicen a las mujeres indígenas le traemos este proyecto le guste o no le guste tienen que participar a veces porque muchas veces como alguien dijo hoy día el asunto monetario también está de por medio y ofrecen dinero entonces muchas veces se hacen proyectos y luego dicen no fracasó este proyecto con las mujeres porque las mujeres no están capacitadas para manejar este proyecto lo que pasa es que no salió de la necesidad de las mujeres de su propia necesidad de ver día a día cuáles son las más prioritarias para poder desarrollar justamente estos proyectos y estamos solicitando de que o exigiendo nuestro espacio en estos programas o proyectos desde el diseño desde la implementación o sea en todo el proceso que implique elaborar un plan o un proyecto en nuestros territorios como le estaba diciendo pues las mujeres indígenas en todos los niveles cuando hacemos talleres a nivel de comunidades a nivel nacional a nivel regional e internacional siempre estamos viendo cómo podemos salir de esta situación que estamos viviendo que esto es una amenaza para el futuro de nuestras generaciones que hoy día pues tenemos esa preocupación que las jóvenes o los jóvenes de hoy día no estén preparados para defender justamente lo que venimos defendiendo porque estamos viendo que actualmente la juventud está podríamos decir inmersa en otras podríamos decir están en otros procesos quizás a nivel de la cultura occidental porque hoy día las redes sociales la comunicación como le estaba diciendo las herramientas las nuevas tecnologías pues están llamando la atención de la juventud pero en vez de usar para el beneficio para poder seguir defendiendo o poder seguir aprendiendo muchas veces se desligan del territorio de los conocimientos tradicionales muchas veces cuando llegan a las ciudades a seguir estudiando cuando regresan a las comunidades se han desligado tanto y se han se han cortado esa relación que ya no quieren hablar el idioma no quieren comer la comida tradicional que se prepara en las comunidades o sea asumen una actitud que en muchos casos pone en peligro justamente el futuro de nuestros pueblos y a pesar de toda esta situación de marginación y discriminación seguimos luchando para seguir protegiendo y transmitiendo estos conocimientos a las nuevas generaciones por tanto es necesario reconocer ese rol fundamental que tienen las mujeres hoy día en la reivindicación de nuestros derechos en diferentes escenarios porque estamos justamente tratando de ver cómo cubrimos estos diferentes escenarios tanto a nivel de la comunidad a nivel local nacional e internacional por eso es necesario ver cómo las mujeres participamos para fortalecer estas leyes que protegen a las mujeres y no especialmente a las mujeres indígenas porque si sabemos en el marco de la conferencia de Beijing también se estableció muchos artículos para poder proteger el derecho de la mujer indígena pero sin embargo cuando llega a hacer leyes nacionales pues se pierde en esas leyes nacionales entonces es necesario también de que las autoridades indígenas también apoyen al fortalecimiento de la protección de los derechos de las mujeres indígenas y sobre todo otro de los medios que podía hacer es ofrecer capacitación acceso a la tecnología y estimular la valorización de la identidad y la cultura en relación con la madre tierra como le decimos siempre hay que ver las dos vías la educación igual la educación occidental ha servido como de doble filo como le decía anteriormente hace unos días de doble filo porque muchas veces ha hecho que la niñez indígena se adapte tanto a la cultura occidental que muchas veces deja de ir al campo deja de practicar estos conocimientos tradicionales un relato de mi padre era que cuando se quedó sin mamá pues a los cuatro años se le murió la madre a los doce años empezó a ir al campo con el papá el papá era un médico tradicional mi abuelo y mi papá también fue un médico tradicional reconocido y él decía él me enseñó a los doce años sobre la medicina tradicional me llevaba al campo y la gente me podía decir que estaba violando el derecho del niño pero él decía no yo agradezco hoy día a mi padre que me dejó este conocimiento y este saber que hoy día ya mi padre ya descansó él dijo el día que ya sentía que se iba me llevo todo nadie ha dejado este conocimiento tradicional me hubiera gustado que mis hijos hubieran dejado este conocimiento lo hubieran heredado pero lamentablemente también mis hermanos no se preocuparon mucho en aprender de mi padre y así va sucediendo y los conocimientos tradicionales se van perdiendo porque los abuelos y las abuelas se lo han llevado sin poder transmitírselo muchas veces no porque no han querido sino porque la misma situación y la realidad ha impedido que los jóvenes muchas veces vayan a la capital y se olviden de aprender la parte tradicional entonces en su mayoría las instituciones gubernamentales y agencias de cooperación y otras instituciones que trabajan el tema de las mujeres han impulsado políticas para mejorar la situación de las mujeres en general pero de las mujeres indígenas todavía hay muchas cosas que hacer falta mucho todavía hay que hacer mucha incidencia todavía al interior de estas instituciones también no hay que negar que ha habido apoyo ha habido avances es verdad pero todavía falta mucho que hacer y en estos procesos las mujeres indígenas pues estamos tratando de impulsar todo eso y han tenido un papel muy importante muchas hermanas en todas las regiones tanto del sur como de Mesoamérica hemos visto como han estado negociando cabildeando poco a poco hemos ido aprendiendo la técnica de negociar la técnica de cabildeo todavía nos hace falta mucho porque yo recuerdo cuando se hablaba de hacer lobby muchas hermanas decían pero que es lobby como se come y que es esto entonces son cosas que fuimos aprendiendo en el camino poco a poco con la ayuda de algunas instituciones algunos hermanos no hay que negarlo también ha habido hermanos solidarios que han apoyado este proceso pero que muchas veces eso sí muchas veces hemos sentido que cuando hay que rellenar un espacio decimos hay que traer una mujer pero no o sea no lo hacen solo por reconocer su capacidad sino porque hay que rellenar un espacio y creo que esto no debe ser una cuestión que debe ser o sea no debe tomarse de esa manera y con todo esto pues vamos a ir cambiando poco a poco y mejorando las condiciones de la vida de las mujeres indígenas tanto en su participación al nivel local a nivel nacional e internacional porque justamente en el convenio de la diversidad biológica en el 98 cuando empezamos a participar éramos dos o tres mujeres a nivel de América Latina que llegaba a este proceso y sólo era escuchar porque no era ni participación llegamos a escuchar porque desconocíamos totalmente este proceso y hoy día se va a ir aumentando se ha ido aumentando la participación y muchas de ellas han surgido hoy día reconozco a la hermana María Eugenia Choque que es parte de la red de mujeres indígenas que empezamos en el convenio de la diversidad biológica y hoy día ella es la nueva experta dentro del foro permanente de las cuestiones indígenas son liderazgos son conocimientos son capacidades que hay que reconocer que las mujeres no nos lo han regalado lo hemos ido ganando poco a poco aún con todos estos obstáculos que le estamos mencionando porque a nivel interno lo tenemos todavía de cómo poder llegar a estas estructuras de toma de decisión y poder también seguir aportando por eso muchas veces la gente dice pero por qué ustedes siempre dicen que estamos triplemente discriminadas justamente por todas estas razones las mujeres muchas veces se nos discriminan por ser indígenas por ser mujeres y por ser pobres entonces en todo este contexto pues nosotros estamos viendo que es necesario seguir trabajando seguir colaborando seguir aportando porque nosotros tenemos que hacer mayor esfuerzo o el doble esfuerzo que hacen los hombres para poder llegar y ocupar lugares de toma de decisión de lugares de liderazgo de todos estos espacios que hoy día poco a poco vamos llegando y en conclusión pues la riqueza ancestral de los pueblos indígenas tienen sus orígenes justamente en la transmisión de sus valores a través de una educación propia comunitaria donde las mujeres tenemos un papel importante en todos estos aspectos tanto social y guías espirituales tanto política todo esto pues los valores tradicionales y saberes indispensables para un modelo de desarrollo para las culturas y tradiciones que han de ser diseñadas dentro de las políticas públicas y ejecutadas por mujeres indígenas muchas gracias bueno agradecemos a la hermana Florina fue muy emocionante su exposición quiero pedir un aplauso para los tres expositores obviamente la presentación de sus ponencias fueron muy muy claras y obviamente desde la práctica eso conlleva que estos espacios realmente son muy interesantes porque fundamentan toda la actividad del trabajo y la lucha de los pueblos indígenas desde diferentes acciones entendiendo obviamente que la temática de derechos indígenas y modelos de conservación desde los propios pueblos también es una muestra clara de que aún cuando los estados han generado modelos de conservación a través de los sistemas diarios protegidos cerca de ser una solución más bien ha sido un problema de violación a los propios derechos de nuestros pueblos indígenas sobre todo en sus territorios eso hace que sigamos trabajando sigamos buscando la forma de cómo sistematizar también estos procesos interesantes desde las propias comunidades de los propios pueblos para seguir incidiendo consideramos que los aportes que se han dado aquí van a servir de base obviamente para las resoluciones de este importante precongreso creo que voy a dar el micrófono a la hermana Lola gracias solamente un pequeño anuncio ahí informar más que todo que ha aumentado a nuestros seguidores en línea ¿verdad? subió a 985 personas que nos están siguiendo en línea yo creo que merecen un aplauso ¿verdad? eso significa que eso significa que no solamente estamos nosotros en esta sala sino que también alrededor del mundo están siguiéndonos e incluso hasta en algunas comunidades directamente ¿verdad? entonces saludamos a ellos y agradecemos también ese tiempo que dan para poder presenciar estas presentaciones este diálogo esta discusión en línea también quisiera saludar y agradecer la presencia del ingeniero Amaury Molina que es el subgerente de INAP de Guatemala bienvenido también al representante de TNC Juan Carlos Godoy que está también presente en esta sala y nuevamente pues agradecer también la presencia del secretario ejecutivo de CONAP de Guatemala creo que esto pues para nosotros es muy importante porque esperamos que son aliados que tenemos en esta sala que puedan ir de estas conclusiones de estas discusiones que puedan ir también a negociar lo que las organizaciones indígenas y lo que los pueblos indígenas y lo que las mujeres indígenas vamos a concluir yo creo que son personas que pueden llevar esos insumos y negociarlos también a manera que nosotros podamos ser visibles dentro de sus agendas tal y como estamos presenciando todas las inquietudes y todo lo esperado por estas organizaciones así que muchas gracias y eso pues también gracias a los presentadores y voy a para seguir con el tema yo sé que el tiempo está avanzando voy a darle aquí el uso de la palabra al hermano que está en esta coordinación Muchas gracias vamos a dar unos diez minutos para preguntas para reflexiones comentarios pidiéndoles de favor obviamente a todos ustedes ser muy concretos para aprovechar el mayor número de participación y en las temáticas que han sido presentadas por los hermanos y la hermana Florina en este espacio así que avancemos hay una sugerencia también de parte de la transmisión en vivo que por favor las personas que van a hacer las preguntas o van a intervenir lo hagan con el micrófono mucho más cerca para poderlos escuchar y también que digan su nombre para conocerlos entonces abrimos el espacio por favor Jorge Cabrera de Guatemala es una pregunta para los tres muy sencilla pero de mucha profundidad en función de la presentación de Ornel cómo repotenciar los bancos de semillas criollas ante la amenaza y fundamentalmente con productos muy importantes para la alimentación y la cultura como el maíz y el frijol en la región o sea cómo repotenciar esto a través de los bancos de semillas criollas para proteger la soberanía alimentaria en la región gracias gracias a Johnson Cerda de Ecuador quería preguntarle a Onel básicamente hay comunidades que por el interés que tienen de transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones porque consideran que están perdiendo sus conocimientos han decidido desarrollar por ejemplo investigaciones con motivados por ellos con algunos investigadores y hacer publicaciones para ellos para las comunidades sin embargo toda esta información no se llega a como a protegerlo simplemente están publicando y eso puede caer en manos de cualquier persona interesada en un desarrollo de otros temas comerciales cómo cómo proteger en ese caso o sea ellos tienen el interés de proteger digamos de transmitir los conocimientos pero no están preocupados en el tema de la protección y el tema económico que se da hacia afuera qué recomendaciones tú das en eso en base a la experiencia porque la presentación que tú hacías es más vinculado al interés del acceso a los recursos por parte de externos y cómo se haría el protocolo con las comunidades pero cuando la misma comunidad está interesado y tal vez no tiene aquellas seguridades de protección de estos conocimientos qué recomendaciones tú harías en esto por favor vamos a dar dos preguntas más muchas gracias José Antonio Medina de México gracias a los tres expositores ha sido bastante enriquecedor toda la información que nos han dado y que seguramente la podemos nosotros utilizar y aprovechar para el trabajo que estamos haciendo en nuestros países hermana Florina en México bueno felicidades por tanto trabajo tanto esfuerzo que habla de muchos años no es de unas reuniones algunas que están capturando información sino es de experiencia de años y quizá de toda la vida en México en México también la mujer ha estado trabajando mucho por posicionarse y recuperar los espacios que en algún momento de la historia se perdieron con la mujer pero también por lo menos en México debemos reconocer que hay en muchas ocasiones que la misma mujer está condicionando esa diferencia limitada para ellas mismas conocemos casos de algunas madres que que le dicen a sus hijas tú no puedes ir a una fiesta o no puedes llegar tarde ¿por qué mamá? porque eres mujer pero es que mi hermano no llegó anoche porque se fue a una fiesta es que él es hombre hay hay muchas evidencias de que a veces también las mismas mujeres están continuando con ese proceso no digo que todas porque si se ha hecho mucho esfuerzo a través de los años y ya se han reivindicado las mujeres yo le pregunto hermana Florina ¿cuáles son los desafíos en el posicionamiento y en la lucha de la mujer por recuperar ese espacio que alguna vez tuvieron en la sociedad con ustedes mismas con las mismas mujeres gracias terminamos con el hermano Donald muy concreto básicamente es la la observación de que en el tema distribución de beneficios con el tema de Nagoya hay que tener en cuenta que hay conocimientos que no corresponden a una sola comunidad ni a un solo territorio sino a varios y eso se tiene que normal y lo segundo es que alguna legislación nacional para poder protegerlo tienes que dar toda la receta completa y ahí el peligro de cómo das todos los elementos del conocimiento y luego se te lo roban entonces eso es un poco que no solamente la normativa comunitaria sino que tiene que estar asociado con otros marcos fuera de ello gracias entonces un minutito para responder porque si no el café lo levanten rápidamente vamos a ser puntual en el tema de la soberanía alimentaria yo creo que hay que impulsar iniciativas de recuperación de la semilla nativa de maíz de frijol porque actualmente con la cuestión de transgénico y también los gobiernos están el riesgo está en que el gobierno están dando donaciones supuestamente en caso de Cuneyala hemos hecho un pequeño diagnóstico que se está perdiendo la semilla nativa de maíz sino que se está utilizando porque el gobierno vende la idea que la semilla que entrega en tres meses ya tiene el producto entonces este es un riesgo yo creo que tenemos que impulsar no solamente el maíz sino otros alimentos nutritivos de los pueblos indígenas que si uno estudia el caso que a veces hay enfermedades que ahora está surgiendo en muchos pueblos que antes no había ¿por qué? porque ha cambiado la dieta alimenticia de muchos pueblos en caso de Johnson yo creo que hay alguna iniciativa en caso también no solamente de transmisión internamente también de ética interna por ejemplo el Congreso de la Cultura Cuna ha estado impulsando una norma entre ellos cómo se debe comportarse ellos mismos de dar los conocimientos indígenas a los demás y por otro lado hay otras ideas que hay de registro de estos trabajos por los propios indígenas entonces el riesgo está en que cuando uno quiere producir cuando es mucho más joven cuando está en la universidad quiere demostrar que sabe o que tiene la publicación no tiene control cuando entra al dominio público ya sabemos que está al margen de todo lo que a merced mejor dicho a todos los que están interesados entonces yo creo que debe haber un procedimiento interno de cómo tener un registro y un control de cómo usar esos estos conocimientos o estos productos que tenemos en nuestro territorio por el lado de lo que me decía Donald si es cierto que hay que ver cómo se debe posicionar el tema de acceso a esos recursos genéticos se sabe que esto es algo difícil y que hay diferencia en cada pueblo hay pueblos que pero generalmente nuestra experiencia nos indica con algunos trabajos que hemos hecho que hay normas internas constitucionarias de control sobre esto de cómo dar ese beneficio el problema está que los investigadores aprovechando de la situación de la necesidad que tienen los pueblos le entregan le empiezan a dar donaciones y al final cuando se dan cuenta le están dando quitando los conocimientos entonces este es el problema que hay por eso que yo le decía que no puede hacer una receta única además de eso comparto con Donald igual igual yo iba a decir ayer con Kretel cuando Kretel habla del conocimiento es dinámico ya que pues se evoluciona se innova pero hay que dar cuenta que todo el conocimiento en caso de los pueblos indígenas que este me posicioné tiene un origen común y por tanto nadie puede hablar que este es mi conocimiento a menos que yo invente eso es algo que mi pueblo nunca ha pensado que yo utilice que se yo el caucho de la llanta tirada para hacer medicamentos ya nadie lo usó pero ese es mío pero generalmente todos los conocimientos tradicionales tienen un origen porque ha sido transmitido de manera oral y la cuestión se complica un poquito cuando son transfronterizos eso hay que trabajar internamente por eso por último le indico que para nosotros el protocolo se debe empoderarse no ponerle decirle esto es bonito a los pueblos indígenas sino que los mismos pueblos indígenas se empoderen que es nuestro en caso nuestro por eso hemos seguido el paso del congreso Kuna se ha presentado dos veces a la asamblea al congreso Kuna y posiblemente en mayo ya el pueblo Kuna va a decidir si adopta o no adopta el trabajo que hemos hecho hasta ahora así que este es un proceso largo que hay que tener porque hay que hacer que el mismo pueblo se empodere si muchas gracias rápidamente sobre lo que decía Toño cuáles son los desafíos que tenemos las mujeres indígenas pues los desafíos son primero entre nosotras también entre las organizaciones de mujeres y las mujeres que somos parte de las comunidades estamos viendo que justamente lo que decías todavía bueno muchas veces se dice que es la cultura que nos ha impuesto muchas veces también esa mentalidad machista en las mujeres y que debemos ir desligándonos de eso pero sin embargo yo siento que como decía las culturas son dinámicas y hay que ir viendo los cambios que se van produciendo y las realidades y otro de los desafíos que tenemos son con las instituciones que apoyan a las mujeres las instituciones gubernamentales que muchas veces piensan por las mujeres indígenas hablan por las mujeres indígenas y no ven la realidad y las particularidades que tenemos como mujeres indígenas y que nosotras debemos ser las que propongamos cuáles deben ser nuestras propuestas desde nuestras realidades así que yo creo que son unos de los grandes desafíos que tenemos y a nivel internacional mucho más que hoy estamos enfrentando hoy día hay muchas compañeras en Nueva York que están en la sesión de la comisión de la mujer que están revisando y están haciendo propuestas y son estos desafíos que tenemos como mujeres y sobre todo las mujeres indígenas jóvenes que hoy día se están involucrando también en este proceso y otra cosa que quería aportar sobre el protocolo comunitario y este es un proceso que bueno muy bien hay algunos hermanos que piensan que este protocolo de Nagoya no es lo máximo que teníamos que habíamos aspirado o sea tiene dos cosas lo malo y lo bueno y hay cosas positivas para los pueblos indígenas que hay que ir viendo con mucha sensibilidad estos temas justamente ahora hace tres semanas atrás en Corea del Sur se estuvo hablando de este protocolo los estados estuvieron hablando sobre el tema y hay un artículo que hablaba sobre el sobre los pueblos indígenas sus conocimientos tradicionales lo sacaron y dijeron vamos a dejarlo de un lado porque esto trae mucho ruido y nosotros reaccionamos inmediatamente y muchos estados amigos dijeron no se preocupen que eso lo vamos a ver después pero son cosas que hay que ir viendo como los estados en un momento dado cuando están en el escenario internacional ponen sus posiciones contradictorios a lo que hacen a nivel nacional entonces hay que ir viendo como vamos dialogando vamos explorando y vamos bajando esta información también a nuestras autoridades tradicionales la hermana Silbel la última solamente para reaccionar a la pregunta que planteaba Jorge realmente este tema de la conservación de la rica diversidad agrobiológica que tenemos en la región es realmente un gran desafío pero tal vez hay que entender también primero de que la alimentación o sea los alimentos se han convertido en uno de los principales negocios mundiales es decir hay unas cuantas empresas incluyendo Singenta Monsanto etcétera etcétera que han acaparado no solamente la producción de semillas sino la producción en cadena de toda la alimentación incluyendo insumos y todo eso entonces realmente hay una fuerza que los estados tienen que hacer para concretar lo que se llama la soberanía alimentaria es decir cómo proteger aquellas semillas aquellos alimentos que dan sustento a la población si hay países del norte por ejemplo que protegen sus vinos sus quesos sus jamones y todo lo que ya sabemos por qué estos países no pueden hacer una lucha para proteger su comida principalmente la que es de origen nativo y lo otro es que también se puede hacer mucho desde el plano local y yo creo que ya hay experiencias interesantes de ferias de semillas de bancos de germoplasma de jardines botánicos de procesos de intercambio que las comunidades están haciendo y me llama poderesamente la atención un esfuerzo que se está iniciando por lo menos lo he visto en Guatemala algunos grupos de mujeres precisamente que han tomado las escuelas para sacar a toda la venta de comida chatarra que hay en las aulas porque realmente eso está haciendo mucho daño a los niños entonces ellas están diciendo bueno afuera todo lo que significa comida endulzada y comida en bolsitas y todo eso y vamos a dar a los niños los alimentos que nosotros producimos entonces como dice el dicho común el órgano que no se usa se atrofia pues definitivamente también el alimento que no se consume se pierde así de que yo creo que se puede hacer mucho también desde el plano local Muchas gracias por su paciencia a todos ustedes a los expositores también agradecerles por sus experiencias compartidas y creo que se merece un aplauso nuevamente Si bien muchas gracias de la mesa gracias por esas presentaciones y tenemos diez minutos para el café que si no dice que ya lo levantan porque no lo estamos no lo estamos consumiendo entonces por favor corramos y luego regresamos gracias 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 gracias